Hola y gracias por venir al 2-2-1-B, estamos aquí para jugar una partida a este juego aquí tan bonito, tan bonito, que es el que han decidido nuestros queridos patreons de nivel 1 para que os enseñáramos en el canal. Así que, pues nos vamos a pelear. Sí, y a muerte. A muerte, a muerte completamente. Pero está muy bien este juego porque a ti lo que no te gusta es cuando hay empates y ganas en todos. No, aquí no, aquí lo que no me gusta es que me ganes. A parte de eso va a estar bien la cosa. No, pero hoy toca que ganes tú. Hoy toca que ganes yo, seguro. Sí, una tú, una yo, ¿no? Ay, no sé, tenemos de calor quizás, no lo sabemos. Bueno, hola a todos los que estáis en el chat, os hemos hecho esperar un pelín porque estábamos viendo el tema del sonido. De hecho, si nos podéis ayudar, si nos podéis decir si nos estáis escuchando bien o si la música está muy alta, pues nos ayudáis un montón. Y aquí tenemos a The Archon 1986, a Víctor y a Patricio, a Iván y a David. O sea, que mil gracias por estar aquí. Pues lo primero, comentarnos calidades de audio y de todo porque ya nos conocemos a unos cuantos y sabemos que esto suele fallar de vez en cuando. Pero el sonido está bien, perfecto, perfectamente, genial. Pues nada, pues el Dive Throne, esto es un juego que salió por Kickstarter y es el Season 1, ¿vale? Pero esto va a tener varios, varios, varias sesiones, es decir, o varias temporadas, ¿vale? Que hayan nuevos personajes para que nos lleguemos entre nosotros a... A por razos. A por razos, por decirlo todo finalmente. Para liarse entre los jugadores hay otros juegos también. Sí. Y bueno, en fin. El Fagoplo. Bueno, eso no es para liarse. Si ya estás liado. Bueno. En fin. Vamos a hacer una explicación del juego, que es un juego que se explica solo. O sea, que es que no tiene más tutía. Y a poco que hayáis jugado a cuatro juegos, ya sabéis jugar. Esto no tiene ninguna complicación. ¿Es posible que la liemos en alguna regla? Sí. Es probable, porque no conocemos ya. Pero bueno, para que veáis el juego en funcionamiento, ¿vale? Y pues nada, si quieres esto, me pones la cámara de arriba. Vamos para allá. Y voy a enseñar la caja. Voy. Aunque ya tenemos el juego aquí preparado. Para jugar tú y John. Vamos a echar esto un poquito para allá. Porque yo quiero que tenemos menos espacio. Yo veo como que lo he apretado todo bastante. Bueno, esta es la caja del juego. La caja, voy a poner esto aquí encima para molestar un poco. Abro la caja del juego. Bueno, aquí tenemos más tableros de personajes. Vienen uno, dos, los que tenemos fuera. Y otros cuatro más, ¿vale? Son seis personajes. Con sus tableros, con sus... Hola, se me vuela. Con sus dibujitos super guays en la parte de atrás. Los componentes son muy chulos. Bueno, se ha de escoger un poco ahora cuando retiremos las ilustraciones para que veáis las cunas. Pero el juego viene muy bien. Aunque estéis viendo esto ahora mismo. Es que cuando has hecho así lo he visto. Sí, es que cuando lo he meneado se me ha desconconcionado todo. Pero viene con seis cunas. Cada cuna es para uno de los personajes. Con lo cual directamente la cuna la puede sacar de la caja y entregar al personaje al jugador que lo vaya a llevar. Tiene sus cartas ordenadas, sus dados, sus diales y caben también las fichas que pueden usar durante la partida que ahora las vamos a ver. No lo voy a explicar. Se me ha desconconcionado todo porque hemos cerrado la caja. La he puesto de lado sin tener todos los componentes dentro, ¿vale? Sin el resto de tableros. No hacía presión y por eso se ha volcado. Pero esta caja la tengo guardada en la estantería normal y no se... Con todos los componentes no pasa esto. No se descuasaringan las cosas mal, ¿eh? No hace un Michael esto, no. No, pero bueno. Ahora no, bueno, lo coloco todo. Que sepáis... Así más o menos vendría, ¿vale? Y aquí con las otras dos cunas. Que sepáis que las cartas caben enfundadas perfectamente, ¿vale? O sea... No sé si se ve. Hoy queremos que de reflejo y no lo da, pero bueno. Las cartas caben enfundadas con fundas premium, no hay problema. Hola, Juan. Y las fichas caben en la parte de abajo... A ver, si se descojona todo. ¿Vale? Las fichas caben en la parte de abajo de cada cuna individual de estas. Las fichas de cada jugador. Esto con todos los tableros dentro hace la suficiente presión para que no se escuajeringen las cosas, ¿vale? Porque como soy súper inteligente, pues... Vale. Esto viene así. Pero ya veis que es... Muy bonito y muy cómodo. Muy bonito y muy cómodo porque además tiene uñeros para poder sacar perfectamente a tu personaje y llevártelo y empezar la partida. Bueno, luego lo coloco bien todo, ¿vale? Se me ha ido todo un poco al... Juan de Patricio están en el trabajo. Hola. Uh, hola Raúl. Hola. Bueno, voy a dejar esto para mí. Yo diré que acabo de llegar y con la lengua afuera. Estas son las instrucciones que las tenemos aquí, pues hay que consultar algo. Instrucciones, o sea, estos son las instrucciones. Realmente esta cara, que es el orden del turno, es donde vienen las instrucciones al uso. Sí. Porque el resto de cosas son las relaciones de algunas cartas, de cómo se usan algunas cartas y poco más. O sea, es que no tiene mucha historia. De hecho, el juego parece mucho más complicado de lo que es. Vais a ver que es que tiene dos normas y el manual... Incluso hay dos columnas que repiten lo mismo, pero de diferente manera. Lo voy a dejar aquí. Pues aquí tenemos que consultar cosas. Vale. Vale, pues tenemos aquí todo el día montado. Dos personajes, ya lo habéis visto en la intro del juego y tal. Marta va a ser el bárbaro y yo voy a ser el elfo lunar. ¿Vale? Anda. Franco, que se ha conectado desde Argentina y no saluda y que se acaba de contar el juego. Qué guay. Bueno, esto realmente viene aquí con el moon elf y aquí tenemos la relación de los dados que tenemos. Los dados son personales para cada... ¿Qué pasa? ¿Qué buscas? No, que dicen que se oye muy bajo y que han tenido que subir la tele. Vale. Si no... ¿Puedo ir un momento a darle un poquito de caña? Voy yo. ¿Seguro? Sí. Vale. Yo sigo contando cosas. Vamos a subir un pelín el volumen. Lo que no queremos tampoco es que se sature. Porque en el último vídeo yo creo que estaba un poco saturado. Voy a hacer una cosa un poco rara, pero voy a subir el volumen. Por abajo. Y no me es fácil dar la vuelta. No, porque me tengo que quitar el micro y lo mismo me tengo que desvestir un poco. Ah, pues bueno. Así queda muy normal. Todo lo que están viendo ustedes ahora mismo. Es muy normal. Es que está debajo de la mesa. Lo siento. Está enganchado abajo. Decía que hay que moverme yo que no tengo el micro enganchado así. No te preocupes. Ya está. ¿Vale? Vale. Bueno. Lo dicho. Un momento absurdo del día. Lo siento. Cada uno tiene sus dados personalizados. Ahora deberíais oírlo un poco más alto. Decidnos si está bien. A mí no se me ve, pero se me oye. A lo mejor es más inquietante aún. No sé. Es que mi mente se va por muchos sitios. Y ya. Y quiero que la de todo el mundo también. Por eso que te decía yo que no era buena idea. Oye, te diré que el aire acondicionado aquí llega mucho mejor. Vasala. Quédate ahí. Deberíamos jugar aquí. Bueno, a ver si no sois mejor. No os vais contando. Puede salir Marta. Vale. O sea, no lo subas más. Perfecto, dice. Se escucha bien. Muy bien. Venga. Voy. Voy a dejar esto en su sitio. Sí, sí. Ya va bien. ¿Ya lo has subido? ¿Al siete? Sí. Vale, por saberlo. Aquí está Marta otra vez. Vuelvo de mi expedición. Ay, qué cómodo todo. Ya. Sobre todo se dedica a evadir. Es un poco cobarde. El mío es a dar por lazos. Lo que si veis esta cara es que está el dado un poco pocho. ¿Vale? Ya hemos pedido a nuestro querido tendero Michael que me envíe un dado en condiciones óptimas. ¿Vale? Porque. Que viene que parece que le han pegado un tiro al dado. ¿Vale? La batuta de tes. Uy. Mira, una espada. Lo colocamos así. Esto, bueno, debería verse, pero lo colocamos así para que entre todo en pantalla. Y luego cada uno también tenemos estos diales de aquí, uno de ellos. Estos diales vienen ya montados y todos, son muy majos. Estos diales, este es el de puntos de combate que nos va a servir para comprar cartas para utilizarlas, ¿vale? Que viene del 0 al 15. Así. ¿Vale? Empezaremos con dos puntos de combate. Y luego el principal de todos que son los puntos de herida. Empezamos con 50 puntos y de lo que se trata en este juego es de 0 al contrario. En este juego además, si juegan varios jugadores, se puede jugar por equipos. Hay una fase especial que cuando haces daño, tiras un dado para ver a quién haces daño del otro equipo, el otro tiene que defenderse, etc. Y se trata de lo mismo, dejar con 0 puntos al equipo contrario. Pero como veis, en este caso es 1 contra 2, cuando tendrá su propio marcador y 50 puntos de vida. Tenemos que dejarle a 0 al contrario. Tenemos una serie de fichas que son propias de cada personaje. Que son fichas, que son indicadores que nos van a servir para ponérselos al contrario, para marcar que tiene algún tipo de herida especial o de... Si está envenenado o cosas así. O también para ponérselos sobre nuestro personaje para indicarnos que tenemos algún tipo de beneficio. Y luego tenemos las cartas. Cada uno tiene también sus propias cartas. Cartas que yo le echo de menos algún tipo de dibujo. Son solo textos, pero bueno. Ah, pues... Yo le echo de menos algún tipo de dibujo, fíjate. Bueno, y nada, estas cartas manejamos nuestro mazo, robaremos 4 cartas. Al comienzo de cada turno nuestro, robaremos una carta y las podremos utilizar. Aquí arriba veis que viene un CP o dos CP, son los puntos de combate que son los que nos van a costar utilizar esas cartas. Entonces robaremos 4 cartas de nuestro mazo. Tendremos aquí el mazo de robo. Para utilizarlo a nuestro... A nuestro amnister. Y tenemos los tableros. En los tableros tenemos cada uno de los ataques que os voy a acercar. Tendremos que ir tirando los dados. Y aquí veis... A ver si me acerco lo suficiente para que se vea. Aquí veis, dependiendo de los resultados de los dados, los tipos de ataque que podemos hacer y el daño que hacemos. ¿Vale? Aquí veis todas las combinaciones de dados que podemos hacer y el tipo de daño que hacemos. En este caso, por ejemplo, estos son escaleras. Small strike, no sé cómo se dice. Escalera corta. ¿Eh? Escalera corta. Escalera corta y escalera larga. Ojo que arriba es la corta y de abajo es la larga. Yo el otro día jugué al revés y me fue la pinza. ¿Qué son las escaleras? Bueno, pues sacar dados del 1 al 4. La escalera corta son 4 números correlativos. 1, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Y la escalera larga es sacar los 5 dados que tenemos en escalera. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y se activa la habilidad especial que tenemos aquí. ¿Vale? Cada uno tiene las uñas propias y después tenemos este hueco de aquí que es la tirada que tenemos que hacer para la defensa. Aquí nos dice, por ejemplo, en mi caso, tiraré 5 dados y si saco 2 pinreles previno la mitad de los daños redondeando hacia arriba y si saco 2 arcos, le hago un daño por cada 2 arcos, le hago un daño al enemigo. ¿Vale? No, vale. Sí, sí, vale. Y Marta pues tiene las suyas propias. Luego lo vemos con más tranquilidad. Entonces aquí tenemos, ¿qué ocurre si sacamos los 5 tipos de símbolos especiales? Estos, en mi caso son la luna estrella, de Marta es solamente la estrella. Es como hacer un pleno de 6, es muy complicado. Efectivamente, es hacer 5 6. Pues se nos hace aquí, pues gano una serie de habilidades, le hago 13 puntos de daño, una burrada. Y luego además aquí tenemos otra serie de habilidades especiales que se activarán. Por ejemplo, si hago una escalera, gano entangle, que es como enredarse, ¿vale? Que es una especie como alambre de espinos, le pondría a Marta esta ficha de aquí encima y aquí vienen los efectos de estar enredado, ¿vale? Luego los vemos también. Aquí yo tengo un montón de habilidades. Marta solo tiene 2, es un personaje más sencillo de utilizar, porque tiene menos cosas, pero... Pero es el bárbaro. Es el bárbaro y es un tanque. Claro, o sea, yo si en un juego hay un bárbaro, lo cojo. Está diciendo Franco en el chat que en las de la segunda temporada ya hay imágenes. Ah, qué bien. En las cartas por lo que viene el Kikistro. Yo les lo echo en falta. O sea, con lo bonitas que son las cartas, que incluso tienes imágenes en los diales, ya podrían haber puesto imágenes aquí también, pero bueno. Pero a lo mejor luego el texto se queda muy pequeño. Bueno, ¿cómo se juega? Es muy fácil, es muy sencillo. Aquí tenemos la carta de turno, son todas estas fases por cada jugador. La primera fase es la fase de... De main phase. No es la main phase, es la unkeep phase. Ah, el unkeep. Se resuelven todas las fichas que tengan los jugadores encima de su personaje. Se colocan aquí en medio y se resuelven los efectos que tenga. ¿Vale? Luego vemos los efectos que hacemos cada uno. Sí, te la quito. O sea, es pesín. O sea, es pesín. Luego tenemos la income phase. La income phase. ¿Vale? Que aquí tenemos que ganar un punto de... De... De combate. Y robaremos una carta. ¿Vale? Y después viene la main phase, la fase de mantenimiento. En esta fase utilizaremos cartas. Tenemos cartas de varios tipos. Mira que bien que me ha venido, que me ha salido de los cuatro tipos de mano. Bueno, podemos utilizar cartas gastando puntos de... Los puntos correspondientes y que tengan la M. Esto es que corresponde a la main phase, a la fase de mantenimiento. Las cartas que vengan con esta flechita aquí arriba son cartas de mejora de una de las habilidades de nuestro tablero. A ver que se vea bien. Por ejemplo, esta carta de aquí me va a mejorar... El tiempo estimado del juego lo puedes hacer si quieres más corto. En vez de tener 50 puntos de daño, lo puedes reducir. Pero nosotros, por ejemplo, jugamos una partida ayer y fue media hora. Es muy rápido. Y eso que estuvimos revisando alguna regla y tal. Pero es muy rápido. Bueno, lo que decía que la main phase, en la fase de mantenimiento, las cartas que se utiliza en la fase de mantenimiento, son las que tienen la M. Y si tienen una flecha es para mejorar, pues en este caso, el cover shot. Pues utilizaría esta carta. Gasto dos puntos de combate, indicados aquí arriba. Y simplemente pongo la carta aquí encima y ya tendría mejorada ese ataque del personaje. ¿Vale? Haría más daño, más cositas. ¿Vale? Y luego también podré utilizar en la fase esta cartas como, por ejemplo, esta. Esta carta realmente la puedo utilizar en cualquier fase. Estas que vienen con la exclamación y con la estrellita aquí. En esta, vale, me cuesta cero puntos utilizando. La puedo utilizar en cualquier momento. Y ganaré directamente dos puntos de combate. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer en la fase de mantenimiento? Puedo vender cartas de mi mano. Las descarto. Y gano un punto de combate por cada carta que descarte de esta manera. ¿Vale? Si no quiero jugar ninguna, o tengo cartas que ahora mismo me dan igual. Pues bueno, las vendo por... Oh, imaginaos que no tengo puntos de combate, pero quiero activar... Mejorar una habilidad de mi personaje. Pues gasto estas dos cartas. Las descarto. Me dan dos puntos y ya la podría utilizar. ¿Vale? Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Esa es la fase de mantenimiento. Y es la primera. En tu turno vas a tener dos fases de mantenimiento. Exactamente iguales, pero en distinto momento. Después viene el ataque. El ataque es coger, tirar los cinco dados a tope. ¿Vale? Y te quedas con el resultado que tú quieras. O sea, puedes tirarlo hasta tres veces. Te puedes ir guardando los dados. Es decir, por ejemplo, yo tengo esto, pues me quedo con los arcos. ¿Vale? Me guardo estos dos, vuelvo a tirar, me sale otro arco, me lo guardo y puedo relanzar una tercera vez. Y este sería mi resultado final. No sé si lo vamos a ver bien, porque son un poco lejos. Pero este sería mi resultado final. En base al resultado que haya tenido, tengo que mirar el tipo de ataque que puedo resolver en mi tablero. Y aplico los daños, si se aplican daños o aplico efectos especiales, si tengo algún tipo de efecto especial. O te curas. O lo que sea. ¿Vale? En este momento, entra Marta en la fase de... ¿Cómo se llama esta? Bueno, aquí... Bueno, o sea, vendría la siguiente fase, que es la fase de... Si estamos jugando por equipos, de decidir quién es el que recibe los daños. Pero como no estamos jugando con equipos, pues Marta va a recibir los daños. ¿Vale? Es una fase que está de aquí. La targeting role phase. Eso es si estamos jugando por equipos. Pero como no estamos jugando por equipos, se ignora. La siguiente sería la fase de defensa, que lo tiene que hacer Marta. Marta tiene que tirar sus dados. Yo tiraría mis dados y solo puede aplicar lo que está en verde. Hay algún personaje que tiene varias en verde, elegiría luego a qué iba a ir. En mi caso, cada corazón me voy a curar dos. Hago una tirada y la diferencia es que esta tirada yo no la puedo repetir. Javi, como está atacando, esa tirada sí la puede repetir tres, pero esta es con lo que me tengo que quedar. Así que con esto vería si me puedo defender. Voy a hacer un poquito de zoom, ¿vale? Vale. También en mi fase me puedo defender, aparte de con los dados, si tuviera alguna carta que me permitiera defenderme, como en las de exclamación, o si tuviera alguna ficha que fuera positiva para mi personaje, en este momento sí que podría utilizarla para intentar que Javi no me zurrara. Entonces Marta hace su tirada de defensa, o yo, bueno, quien sea, hace la tirada de defensa, y los daños, pero los apuntas y te los vas descontando, ¿vale? 50, pues me bajo 7, lo que sea, ¿vale? Y después de la fase de defensa vendría de nuevo una fase de mantenimiento. La segunda fase de mantenimiento es exactamente igual que la primera. Podemos utilizar cartas, mejorar cartas, y vender cartas por si... para ganar puntos de combate. Y después de la segunda fase de mantenimiento, lo llaman la fase de descartes. Realmente si tienes más de 6 cartas en la mano, te tienes que quitar de tantas cartas hasta tener 6 como máximo, y esas cartas, además que tienes cartas, te van a dar puntos de combate. Fin. Ya está. No tienes más reglas. En cuanto a normas es muy, muy, muy cortito. Se explica muy rápido, lo que es un... Tampoco muy complicado, pero sí que te lleva tiempo. En el momento que tienes tu personaje, es sentarte un momento con tu personaje, estar leyendo sus habilidades especiales, estar leyendo cómo debes atacar, en plan cuál va a ser el mejor resultado para ti, pues las estrellitas, las... Y ya con eso empezar a jugar de una manera un poco más fluida. Al principio, las primeras partidas, cuando no conoces a los personajes, pues tienes que estar parando un poquito más para consultarlo, para ver qué haces, para ver si te compensa volver a tirar, etc. Y sobre todo las cartas. Tienen todas poco texto. Bueno, las cartas. Hay cosas que no hemos explicado. Las cartas. Hay las otras cartas. Esto no lo hemos explicado. Veis que tienen este dado. Esto es la fase, normalmente, en la Roll Face Action. La fase de tirar dados. Y aquí te dice exactamente cómo se aplican estas cartas. Estas cartas nos van a permitir relanzar dados. Que el oponente no relance dados. Que poder yo relanzar dados en la fase de defensa. Cosas así, ¿vale? Te dice exactamente en qué momento utilizarla, quién la puede utilizar o contra quién la puedes utilizar. ¿Vale? Y esos son los tipos de cartas que hay. Pues lo bueno que tienen estas cartas es que os van a decir exactamente lo que puedes hacer con ellas. Están en inglés, eso sí. Sí. Bueno, no es un inglés difícil, ¿vale? Es bastante fácil. Hay alguna cosilla a mí que se me escapa. Que yo soy el torpe del inglés. Pero es bastante llevadero, ¿vale? Y es que no tiene más tutía. Mira, justo estaba preguntándolo, Iván. Para los que somos negados por el inglés, ¿no es tan castellano? No, de momento no es tan castellano. Pero es muy sencillo. A poco de controles inglés puedes jugar. Es cierto que hay algunas habilidades, las que tengo yo aquí, que sí vienen con bastante texto. ¿Vale? Y puede ser un poquito más complejo. Pero no es un inglés difícil. Es que es ataca, defiende, relanza. Es siempre lo mismo, ¿vale? No es un juego narrativo, entonces no vas a tener mucha complicación. ¿Vale? Los personajes, si mal no recuerdo, vienen seis, dos de una dificultad baja, digamos. El bárbaro es de dificultad baja, dos de dificultad media y dos de dificultad más alta. Justamente por el tema de todo lo que puedes hacer con ello, cómo puedes combar. El personaje de Javi es de complejidad alta y el mío es complejidad baja. Me pasa ahí un poco afirmación, quizá. Vamos a ver. Entonces, si quieres, vamos a explicar nuestros personajes y empezamos a zurrarnos. Sí, vamos a explicar nuestros personajes. Empiezas tú, venga. Yo voy a hablar de aquí mucho rato. Pues yo llevo aquí a un bárbaro muy pelirrojo, muy peludo. No tiene nombre y se llama bárbaro solo. Es el bárbaro. Es el bárbaro. Entonces, las acciones que yo tengo, esta es mi favorita, es ir a espadas. Según el número de espadas, puedo conseguir hacerle daño a Javi entre cuatro, seis u ocho. Estas habilidades, ya habéis visto, las podemos ir mejorando. Espero poder mejorarlas para hacerle todavía más daño. Esta, que es con corazones, lo que hace es que me cure. Este personaje sí consigue defenderse muy bien, pero lo bueno es que me puedo curar también muy rápido porque cuando Javi me hace daño, me hace bastante daño. Aquí hago cuatro heridas, pero son cuatro heridas que Javi no va a poder defender. Que esto está bastante bien. Cuando dice que algo es indefendible es que yo no puedo defender con una tirada de dados, pero si tengo alguna habilidad o alguna carta que me permita defenderme, sí lo puedo utilizar. Pero luego la tirada de dados de defensa no podría realizarla, ¿vale? Me comería los daños a no ser que tenga alguna habilidad especial del personaje o alguna ficha de mí activada, alguna cosa así que sí me permita quitarme el marrón. Porque Marta también, o sea, al final yo creo que todos los personajes más o menos zurran, yo creo que más o menos igual, o sea, o por lo menos tienes un superataque. Sí, todos. Al final tienes un superataque. O sea, Marta, como se ponga muy tonta, me puede enganchar 15. Si saque a cinco o seis, me puede enganchar 15. Sí, y además te puedo seguir enganchando. Porque, bueno, voy a acabar con esto, que es como lo más mejor. Esto no lo he conseguido todavía que me salga, pero espero que en esta partida sí que salga. Esta acción lo que me permite es, si consigo tener estos resultados, tiro tres dados, y los dados, ya habéis visto, que aparte de tener los iconos también tienen números. De esos tres dados sumaría el resultado numérico y le infligaría a Javi la mitad de ese daño. Y si, por lo menos, te hago 14 encima, te voy a hacer una de mis habilidades especiales, que lo voy a explicar, pero lo último. Con esta acción, que es una escalera corta, cuatro resultados correlativos, te haría nueve daños. Con una escalera larga, te hago 15 de daño, pero, o sea, le he pegado tan fuerte que me he hecho daño hasta yo. Entonces, le hago 15 a él, pero me hago cuatro daños a mí también. Ahora, ese daño me lo hago si consigo hacerle por lo menos un punto de daño a Javi. Si no, pues he fallado y ni siquiera me he hecho daño a mí misma. Esto, te voy a poner una de mis fichas que explico ahora, y además te hago cinco daños que no puedes defender. Y esto es lo de la tirada de defensa, y ya está. Y aquí tenemos mi superpoder especial, que es reventarte vivo. Si consigo sacar seis estrellas, no, cinco estrellas, te hago 15 daños. Y además te dejo stun. Estas son mis dos habilidades especiales que están relacionadas con estas fichas de aquí. La primera, ¿vale? Es contusión, te he hecho daño cerebral. Entonces, el momento en que yo te haga concusión... No es contusión, es concusión. Es concusión. Pero es que concusión es... Queda un poco concusión. Concusión. Parece un plato de gastronomía de alta cocina. Esto. El momento en que yo se lo ponga Javi, lo que va a hacer es que él no pueda tener la fase en la que recibe carta y punto de combate. Entonces, si se la quiere quitar, tiene que saltar esa fase y entonces me la devolvería. Y luego tenemos esta ficha que es la mejor que tiene el bárbaro. Porque en el momento en que yo le deje stun, significa que el daño que yo le haya hecho no va a poder defenderse. Pero no se va a poder defender ni con dados, ni con estados, ni con cartas, ni con nada. O sea, ese daño se lo comería e inmediatamente yo ejecutaría otra tirada de combate contra él. Y esa segunda tirada sí que se podría defender, pero el caso es que yo le haría dos veces una tirada de combate y le dejaría bastante tieso. Y ese es el bárbaro. Vale, pues yo soy el elfo. El elfo de la luna. El lunático. El lunático. Yo siempre me gustan ser los arqueros, aunque son los más asin. Se me da muy mal utilizarlos, pero me gustan la gente que ataca con arcos y con rifles de francotirador. Y como aquí no hay rifles de francotirador, pues tiene que ser con un arco. Entonces, bueno, pues aquí tengo este ataque, que es muy parecido al tuyo, pero con flechas. Que hago 3, 5, 7 de base. Luego si mejoro esto, pues haré más. Esta de aquí, si saco 3 arcos y 2 lunas, infligo una de estas de aquí, que ahora las vemos también, y 4 de daño. Esta de aquí, con 2 arcos y 3 pinreles, gano evasión, que ahora vemos también para qué es. Y hago 7 de daño. Aquí, esta es muy cachonda. La explodinarro, la flecha explosiva. Tengo que sacar una flecha y 3 lunas. Me dice que tiro 5 dados. Hago 3 de daño. Esto como era. Haces 3 de daño, más cada arco que haya sacado 2 puntos, cada pie que haya sacado 1 punto. Tenemos que estar ahí haciendo sumatorios. Efectivamente. Y adicionalmente, el oponente pierde por cada luna que haya sacado un punto de combate de estos. Un combat point. Un combat point. Y además, le dejo ciego. Que ahora lo vemos, que son de estas cosas de aquí. Voy a con dejarme ciego, pero no me gusta. Una escalera corta, le hago lo de enredarse con la cosa esta, el hambre de espinos, que ahora vemos también para qué es. Le hago 7 de daño. Si hago una escalera larga, le dejo ciego. Gano evasiva y le hago 8 de daño. Y si saco 4 lunas de aquí, le dejo ciego. Le enredo y además le pongo esto como objetivo. Que ahora vemos también para qué es. Vale. Y luego mi defensa, pues creo que le he dicho antes, tiro 5 dados. Si saco 2 pinrares, prevengo la mitad de mi serida redondeando hacia arriba. Perdón. Y si saco 2 arcos, le hago 1 de daño a ella directamente. Luego tengo, si saco mis 5 6es, mis 5 lunas. Gano evasiva, la dejo ciega, la enredo. O sea, le hago todo esto de aquí. Y además le hago 13 de daño. ¿Vale? ¿Qué son todas estas cosas de aquí? A ver. Dejarla ciega, la pondría esta ficha de aquí. Y lo que hago es que en la siguiente fase de tirar dados de ofensiva, el jugador solo podrá tirar, relanzar dos veces. Si no me equivoco que era esto, ¿no? No, cuando estás ciego, me deja ciega. Entonces, el momento en el que es mi turno y voy a ir a combatir contra él, pues no estoy viendo nada. Estoy yendo ahí un poco a lo loco. Hago mi tirada normalmente, pero si voy a hacerle daño, tengo que tirar un dado. Si en esa tirada tengo un 1 o un 2, no tengo éxito. O sea, hago cero de daño. No he conseguido engancharle, pero me quito ya la ficha de ciega y ya. Efectivamente. Hecho así y puedo ver. Y se quita la ficha, ¿vale? Es verdad. Esto es ciego, es que si saco un 1 o un 2 en su tirada, no me hace nada de daño. La siguiente, la del alambre de espino, la de enredado, esto sí es esto. Solo puedes relanzar en su tirada de ofensiva dos veces los dados en vez de tres, ¿vale? Eso sí te pongo eso. Y al final de la fase, de tu fase de tirar dados, te lo quitas de en medio. Luego tengo evasión. Esto no le afecta y esto me afecta a mí. ¿Para qué me sirve la evasión? Me pondría una de estas fichas. Entonces, por cierto, en mi caso, tanto ciego como enredado como objetivo, no es acumulable. No puedo dejarla dos veces ciega, no puedo enredarla dos veces seguidas. Yo no te puedo atormentar tanto tampoco. Lo único que yo puedo acumular es, en mi beneficio propio, son estas fichas que son las de evasión. Puedo acumular hasta tres fichas, ¿vale? ¿Para qué me sirve esta ficha? Pues para lo... Pues parecido un poco a lo de dejarte ciega, pero en mi caso, mi beneficio. Tú haces un ataque, me vas a enchufar tropecientos de herida, por cada ficha que yo gaste de estas que tenga acumuladas, tiro un dado. Si saco un 1-2, anulo todos los daños, ¿vale? Y es como que hasta luego me muevo muy rápido y evito. Vale. ¿Vale? Y por último que queda, lo de objetivo. Que es otra de estas fichas. Vienen varias fichas, pero si he jugado por equipos, así que esta ficha la voy a quitar para no liarme. Si te pongo esta ficha de objetivo, esto lo que hacía... Es que cuando él me haga daño, siempre me va a hacer dos daños más. Y esa ficha no se va. Me la tendría que quitar yo con algún estado o con alguna carta. Como mis estados no me permiten quitarme otros estados, tendré que esperar a que en el mazo de cartas me salga una que me permita quitarlo. O incluso rebotarlo. ¿Cómo rebotarlo? Tengo cartas que permiten rebotar estados. ¿En fin de rebotar estados? Yo cojo un estado negativo que me has puesto tú y te lo pongo a ti. Y se te aplica a ti. Muy bien. ¿A que sí? Es muy divertido. Es muy bonito. Venga. Pues ya está. ¿Vale? Esto es la explicación de lo que tienen cada uno de los... de nuestro personaje. Que la explicación del juego ha sido cinco minutos y la explicación de cada personaje es mucho más extensa. Lo complejo del juego es manejar el personaje, así que tampoco es que sea una cosa ultra difícil. Pero bueno, tienes que estar atento de todo lo que puedes hacer. A veces te conviene más ir a una cosa que a otra. Pues nada, ¿quién comienza? Hay que sacar la tirada más alta y dentro de la zona de un 6. Pues salgo yo. Sí, Wendy está preguntando si empezamos con la vida inicial igual. Sí. Empezamos los dos con 50. 50 y con dos puntos de combate. ¿Vale? La variante corta me parece que son 30 puntos. Bueno, pero vamos a jugar a... Sí. Mira, aquí tenemos... Tengo estas dos fichas que no valen para nada. Vale, pues empiezo yo. Robo las cuatro cartas que voy a... Me voy a quedar con estas que ya tenía de mano. Bueno, pues lo primero. Gasto esta carta. Me da inmediatamente dos puntos de victoria. O sea, de combate, que me los pongo. Tengo cuatro. Traca, trac. Me voy a gastar dos y me voy a mejorar esto de aquí. Esta que me ganaba evasiva y me daba 7 de daño. Sí, como me la voy a mejorar ahora. Pues ahora, con esta tirada, gano evasiva 9 de daño en lugar de 7. Y además, si saco... Tengo este otro resultado, que son los tres pinreles. Gano el jugador objetivo, que en este caso solo voy a ser yo. Porque no te lo voy a dar a ti. Pero estuviéramos jugando por equipo, lo podría utilizar así. Gana evasiva, que se la podría poner a uno de mi equipo. Y hago dos de daño indefendibles. Así que... Me pongo esta carta aquí. Me bajo los dos puntos que acabo de gastar. Por cierto, que no lo hemos hecho. Que ya empezamos mal. Empezamos en la income phase. Es un punto. Y robar una carta extra. Que no lo he hecho, ¿vale? ¿En la primera también? Esa no da duda que tengo. Voy a verlo. A ver. Yo creo que... Incon phase. Ganar un punto de victoria. Nota. Sí, la... Esta inicial en la... Sí, es el mazo. Creemos que sí. No tenemos esta misma duda ayer. Y lo íbamos a consultar si nos ha olvidado. Planeta, yo primero en el juego. Tiki, 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 tiki. Mira, aquí luego va poniendo 50 puntos. Determinar quién va primero con una tira de dados. El jugador que vaya primero. Se salta. Vale, la income se salta. Vale, vale, vale. O sea que no rompo cartas. Es que si no es... Claro, es empezar con 5 cartas y un punto extra. Hola, David. Acabamos de empezar la partida. Acabamos, o sea que... Llegas justo a tiempo. Vale. Para ver cómo nos machacamos. Y tengo estas dos cartas, que estas son en la roll phase. Vale. Voy a procurar ignorarte por completo para no saber cosas de ti. De tus cartas, quiero decir. Oh. Qué bonita mesa. Lo que pasa es que lo de que sean de colores... Si tienes a otra persona al lado, es fácil que distinga qué tienes y qué dejas de tener. Vale. Y esta de aquí. Vale. Pues... Pues ya está. Esta ha sido mi fase de mantenimiento. No vendes. No vendo cartas, me interesan las que tengo en mano. ¿Has usado esta? Te has bajado los puntos... Me he bajado los... He ganado dos puntos, me los he vuelto a bajar. Estamos en orden. Ataco. Bajo mis labetes. A ver, ¿qué tengo aquí? Tengo mogollón de pies. ¿Tienes mogollón de pies? Tengo uno, dos, tres, cuatro pies. Pues... Y un seis. ¿Qué puedo hacer con tanto pin rail? Puedes ganar evasiva y hacerme dos daños. Puedo ganar evasiva y hacerte dos daños con esta mejora de aquí. Pero tanto pin rail no me interesa tampoco. Así que me voy a... Hombre, te la puedes jugar e intentar hacer esta que me haces nueve daños. Sí, voy a intentar sacar segundo relanzamiento. Vuelvo a sacar un pin rail y un arco. Me guardo el arco y venga. Juego con los pin rails. ¿Cuál es? Pues nada, multi pin rail. Cuatro... Vale, vale. Pues son... Voy a utilizar esto de aquí, que son tres pin railes. Gane evasiva y hago dos de daños indescendibles. Pero además voy a utilizar una carta de aquí. A esta gloria también. Vale, voy a utilizar esta carta de aquí, que me cuesta... Bueno, no, me la voy a dejar esta. Voy a utilizar esta que me cuesta cero puntos. ¿Y qué me haces? Take that. No me gusta. Dice take that. Si me vaya a decir eso, Esther, me mata. Dice, juega después de atacar a un oponente. Tira un dado. Un... Un arco, añado dos de... Dos de daño adicionales. Un pin rail, te enredo. Y si saca una luna, te dejo ciega. Así que... La role-playing ya está hecha. He utilizado la evasive action, así que tiro esto. Otro pie. Me pasa aquí con los pies, tío. No sé qué le pasa yo con los pies. Pues he sacado un pie. Con lo cual, te hago en total. Gano evasión. Que me pongo mi ficha de evasión. Te hago dos de daño indescendibles. Vale. Y además, te dejo lo de enredada. Vale. Dice Gloria que si hay que posicionarse con alguno de los jugadores. Bueno, que mejor te caigas de los dos. Pues la pones en un compromiso. Pues nada, pues a pasarlo bien. Pues eso ha sido mi tía de un poco de mech. Bueno. Ahora tú no puedes defenderte porque estos daños son indefendibles. Si tienes alguna carta, alguna opción que te permita... Sí, defenderme. Y también te darte heridas, te podrías utilizarla. Vendría ahora mi segunda fase de mantenimiento. Que no voy a vender carta, no voy a hacer nada. Y tendría que descartar mi carta si tengo más de seis. Con lo cual, se acabó mi turno. Vale. Vais a ver cómo voy a morir muy rápidamente. O no. Porque viendo mis tiradas, que solo saco pinreles. Ah, mira, ahora saco todo arcos. Ah, lo que pasa es que yo ahora tampoco tengo fase de upkeep. Ni de inco. Y ya pasaba que sí. Claro, ahí está la gracia. Ya, pero es que me viene mal. Ah. Una mala fuerte como otra cualquiera. La fase de Ukibe realmente roba el cuatro cartas, la inicial. Ya. Y dos puntos de... Ya. Nosotros ayer, por ejemplo, no jugamos mal. Si no, utilizamos ese primer. Vale. Vale, vale. Dice Pedro que él se posiciona con los pinreles. Pues entonces, en parte, ¿qué vas a ganar? Sí, porque hoy es el día de los pinreles. No, pues ahora solo salen arcos. Mira qué bien. Vale, pues. Yo creo que ha sido un momento pinrele. Ay. Ay. Qué difícil. Vas a utilizar el mal. No voy a utilizar el mal. Quiero utilizar la cabeza de momento. Uy, el culo. El culo. No suena ser útil. Voy a ver agua. Vale, pues voy a vender. Bueno, todo muy bien. Voy a vender esta carta, aunque es muy buena. Vale, lo voy a dejar aquí. Te va a descarte. Para poder tener un punto más. Con lo cual, ahora en vez de dos, tengo tres. Y al tener tres puntos, me va a permitir tomar esta carta y mejorar esta habilidad. Entonces, si consigo dos espadas y dos estrellitas, le voy a hacer a Javi seis daños que no se va a poder defender. Sin embargo, no se puede defender con la tirada. Pero sí se va a poder defender con el token que se ha puesto de evasiva. Si le sale, el desgraciado se pira. Y yo no le hago nada de daño. Eso no está bien. Gloria, me caen los dos muy bien. Ay, qué majao. Gracias. Entonces, ve conmigo. Que voy a morir muy vilmente. Porque es que yo siempre cuando son juegos de enfrentamiento, sí me pierdo contra Marta. Y además es que el bárbaro es un tanque. O sea, es un tanque. Te enganchas siempre. Y ayer, o sea, realmente ayer no es que perdiera por mucha diferencia. Finalmente, perdí por 13 ayer. Por 13 puntos. Pero es que también tuve alguna suerte así con las evasiones y tú con tus cosas. Así que hay que saber jugar, ¿vale? Te voy a atacar. El personaje. Me vas a atacar. Vale. Y he sacado tres estrellas. Bien. ¿Ves? Es por estas cosas por lo que digo. Porque hace el mal y se ríe de mí. No, no es de ti. Sí, se ríe de ti. No es de ti. No me estoy riendo de ti. Es de felicidad. Sacas tres estrellas, una espada y un corazón. Perdón. Vale. Tienes tres, cuatro, seis, seis, seis. Si no, para hacer... Ay, Igor, ¿qué hago? Porque esto está súper goloso. Voy a intentar ir a seis. Venga. Cuatro seis. ¿Tengo una tirada más? No, estás enredada. Estoy enredada. Vale. He conseguido cuatro seises y una espada. La espada, no puedo hacer nada con ella, pero sí que puedo hacerle a Javi este crítico tan bonito con cuatro estrellas. Que dice que te hago stun. No te puedes defender con nada. Con evasiva tampoco. Y te hago cinco daños. Te los zampo porque sí. Te los zampas porque sí. Vale. Y ahora te quito esta ficha y vuelvo a hacer una tirada de combate. Cuarenta y cinco. Vale. Hola, ¿qué? Y voy. Y vas. Esta sí que te puedes defender. Sí, pues. Si sacas otra vez esto, marias otro stun. Yo creo que sí. A ver. Sí, porque... This appearance is removed from the battlefield. This addition. Yo creo que podría estar haciéndote esto toda la noche. Después de que el ataque concluya, el jugador que ya ha infligido stun quita ese token. Inmediatamente vuelve a tener como objetivo el mismo oponente y hace otra tirada ofensiva. Si este oponente... O sea, si te mato... Si... Vale. Si estuviéramos jugando por equipos y con esto yo te matara, la segunda tirada no cuenta. O sea... Era... Era mentirigidas. Vale. Vale. Bien. Perdón. ¿Veis? Es que por eso la odio. Cuando estamos cooperando también me alegro mucho de nuestros éxitos. Ya. En fin, muchachos. ¿Cómo va la partida? Pues acabamos de empezar. Hemos hecho la explicación y pues yo tengo... 45 heridas, vamos. Tengo 45 puntos de vida y Marta tiene 48. ¿Tienes 45 heridas? Sí. Vale, pues... Con el resultado que tengo, lo mejor que puedo hacerte es esta, que es justo la que he mejorado. Con dos espadas y con dos seises, con dos estrellas, te puedo hacer... Vamos, de hecho, te hago dos daños que son indefendibles. Son indefendibles con la tirada. Recordemos que el Javi tiene todavía... Dos daños, seis daños. Seis daños, perdón. Seis daños. Indefendibles. Entonces, yo tengo esta ficha que la puedo gastar, la voy a gastar. Y si saco un 1 o un 2, no pasa nada. Si saco un 4, pues no pasa nada. Tengo la ficha. Hola, Walgric. Y me zampo seis daños. Y ya tengo 39. Pues mira, estamos... Estamos ya perdiendo, de mala manera. Estamos gestando el divorcio. Por son indefendibles, ¿vale? Y Pedro Fernández dice... Ahora ya veo los bandos disponibles. Por un lado, Javi, alias Pinrelator. Y Marta, Smiles Woman. Ahora ya sabéis por quién posicionarse. Por el de los pinreles. Por el de los pinreles. Vale. No me puedo defender por son indefendibles, así que no hay tirada de defensa. Y esto para ti. Eso es mío, me lo devuelves. Y... Tengo mi segunda main phase. The main phase. The main phase. Me lo voy a quedar. No, me las quedo. Son bonitas. Vale. Pues... Me toca. Ahora sí, hacemos la fase de... Después de nuestro primer turno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta fase? Incon phase. Subimos un punto de estos. Y robamos una carta. Dice Walgric que con el divorcio que él se queda con nuestros juegos. Que nosotros arreglemos nuestros problemas. Más juegos, ¿no? Que no te van a tocar más cosas ya, tío. Que no, tío. Este es... Es muy cocho. No, ya no podemos decir eso a Walgric. Porque después de lo que ha hecho el lado rúnico... Sí. Pobre rúnico, ni que tuviera la culpa, pero... Qué suerte tiene. Hola, Jorge. Bien. Acabamos de empezar. Llevamos un turno jugado Javi y un turno jugado yo. Vale. Pues atacó. Y ahora Javi va a hacer el mal. No haces... No vendes, no nada. No vendó, no activó, no... Estás rabioso. Barra rabiosa. No sabemos tú el fo. Ataco. Pies. Pies. Hay dos. A ver, ¿qué tengo aquí? Dos arcos. Estos me los quedo. Dos arcos, una luna. Pues... Aitor está comentando... Sí, que tiene dudas de entrar en el Kickstarter por el tema del idioma. Las instrucciones, desde luego, son muy poquitas. Si manejas más o menos inglés, el juego lo vas a poder jugar bien. Y el texto de las cartas es bastante... Escueto. No tiene nada narrativo. Simplemente te dice lo que puedes hacer con ellas y ya está. O sea, si tu nivel de inglés, yo creo que con un inglés medio... Bueno, por supuesto alto lo puedes jugar, pero con un inglés medio te manejas perfectamente. Pues esta es mi tirada. ¿Qué me haces? He sacado cinco arcos que te infligo siete daños. Defendibles. Defendibles. Vale. Con lo cual, yo voy a hacer mi tirada de defensa. Son siete. En el momento... Por cada dos corazones... O sea, por cada corazón te curas dos. Sí. La partida que jugamos ayer, yo lo primero que hice fue... Me salió una carta que era para tener una mejora en la defensa. Porque la defensa del barro... Ah, bueno, espérate. Son muy pocos dados, porque solo voy a tirar tres al principio. Eso sí, cada corazón que saque me va a prevenir dos heridas. Que eso está muy bien. Espera un momento. Voy a utilizar esta carta también. Que es por un punto de victoria. Después de atacar al oponente, tira un dado. Vale, te echo esto. Si saco... Añade un... Ah, no. Roll cinco dados. Perdón. Roll cinco dados. Bueno, he tirado este. Perdón. Tira cinco dados. Vale. Y añade un... Pero dice... Solo lo puedes jugar después a ataque y no no ponen. Vale. Pues a ver, cuando ya atacara. Digo, qué chorrada de carta. Sí, sí. Perdón. Ataco. Tiro cinco y añado un... Una... Un arco al total de la tirada. Ok. Un arco... No, no es una herida. Perdón. O sea, añadiría arcos. Ah, vale. Que esta carta no se usa. Así que eran heridas. No son heridas. Son arcos. A ver. ¿No? Acaba de entrar Frank y Vida Metal y Drum Cops. Hola. Hola a todos. Tengo una duda. Añade un arco to the total damage. Un arco. Bueno, pero me dejas en tanga. Sí, pero esto de añadir un... Roll cinco dados. Y añades uno X tu de total los daños. Uno X no. Un arco. Al total del daño. Pues no lo entiendo. Pues aquí añado a... O sea, hago el total del daño y añado esto. Tengo ahí una duda. Claro, pero entonces te contaría como dados extra o algo así. Play... Roll cinco dados. A ver si lo entendéis vosotros. Nunca habíamos utilizado esta carta. Tira cinco dados. Añade... Tío, total damage. Al daño total. A ver. Genera dudas. ¿Que se añado arcos al final de la tirada o cómo es esto? Eso a lo mejor está al final, en el índice. A ver. Un símbolo, no. No. Tal y como viene redactado, parece que puedes añadir esos símbolos a lo que ya tuvieras de antes. Sí, parece, pero no me queda muy claro. Porque no dice que un arco sea un daño. Claro, es que eran daños. Yo había dado en mi mente eran daños, pero claro, lo veo ahora y no son daños, es añadir arcos. Claro, David dice, ¿será añadir tanto daño como arcos saques? Parece, ¿no? Lo más lógico. Por cada arco... Un daño. Un daño más. No entiendo que sí. Puede ser eso. Puede ser eso. Lo vamos a aplicar así. Lo vamos a aplicar así, si sabéis exactamente cómo es eso, pero bueno. Pues entonces, son siete daños. He tirado esta de antes, ¿vale? Que es un arco más. O son siete. Dice Jorge, supongo que si te faltan para hacer algún ataque, con eso aprovechas para sacar lo que falte. Es que no lo sé. Realmente es muy barata. Pero salto, es que se añade un arco al total del daño. Es que no. A ver. Pues que al hablar del total del daño... Claro, no es al añadir arcos a tu tirada. Claro, yo por eso creo que David tiene razón. Es daño. Un punto cada arco. También, o sea, Javi tiene tres arcos en cada dado. Que me va a ver a Arbiba. Bueno, pues se ha añadido tres. O sea, que son siete y tres, diez. Si hacemos esto, son diez. Vale. Que es lo último en Tangle. Es una de las fichas que tiene Javi. Es esta que como que me tira unas hiedras con pinchos y tal y me quedo enredada. Y lo que va a hacer es que en la fase en la que yo le ataco, en vez de poder tirar hasta tres veces, puedo tirar hasta dos. Bueno, vamos, aplicamos esto así. Si sabéis cómo se usa esta carta exactamente para no hacer esto más lento, no lo decís, porfa. Me cuesta un punto utilizarla, así que me bajo un punto, ¿vale? O sea, que en total te he hecho siete y tres, diez. Pues yo tiro mis tres dados de defensa. Cada corazón prevengo dos. Muy bien. ¿Cero corazones? Pues te llevas diez. Vale, pues me quedo en treinta y ocho. Me acabas de dar un paro gordo, ¿eh? Yo no debería tener tres, debería tener cero. ¿No te lo has bajado antes? No. Vale. Pues viene otra vez la fase mía de mantenimiento, segunda parte, que no me interesa. Tengo aquí una carta que podría utilizar, pero no me interesa de momento. Y descartar cartas, así que te toca a ti. Ahora sí, te subes un punto. Sí. Y robas una carta de tu mazo. Subo punto, robo. Una cosa muy bonita. Hola, de a dos. ¿Soy los dos o sois uno? ¿Quién sois? Identificaos. Vale. Pues voy a ahorrar y voy a tirar los dados y te voy a atacar. Muy bien. A ver si tengo suerte. Pues enchufas cuatro espadas, que en tu caso son seis de daño. Sí, pero siempre puedes huir. Pero bueno, vamos a intentar hacerte ocho. Pues no. Pues te hago una, dos, tres, cuatro, cuatro espadas. Esto ya lo pierdes, te voy a volver a relanzar porque estabas en redatez. Y me haces seis de daño. Te hago seis de daño. Defendibles. Sí, esto sí. Pues vamos a ver. Yo me defiendo con los pinreles, que prevengo la mitad de los daños por cada dos pinreles. Pues mira. Cada dos pinreles, tengo dos pinreles. Hago la mitad de los daños. ¿Me has hecho cuántos? Seis. La mitad de los daños, tres de daño. Eso sí me los como ya, sí o sí. Y me dice aquí también, no sé si lo veis, que por cada dos arcos hago un daño. Esa que aquí los arcos te hago un daño. Vale. Así que yo me llevo tres, que me quedan treinta y seis. Y yo uno. Y tú te llevas uno. Treinta y siete. Estamos ahí, ¿eh? Estamos empatados. Vale. Hola, Pep. ¿Qué es, Pep? Dani está bajo el yugo laboral. Trabaja de tarde, la pobre, o por turno, os imagino. O a lo mejor está enfangada. O lo mismo todavía no ha salido. En fin, pues nada. Segunda fase de mantenimiento. ¿Haces? No. Vale, pues me toca. Me subo un puntito aquí. Robo carta. Víctor, sí, entonces no me los bajé, pero ya no se ha bajado. Está en... Está en tangle. Estoy en tangle. Está en tangle, Dani. No, ya, 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 ya no está... Ah, está en tangle, Dani. Digo, no, ya, ya me lo han quicado. Vale, 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 vale. El valor me mola mucho. Aunque no sea un personaje complicado y tenga poquitas cosas, es muy divertido jugar. Son divertidos estos. Solo hemos jugado con estos. Bueno, tú has jugado... Yo, sí, con el Shadow, no sé cuánto. Pero me gusta más este. O sea, cada uno de los personajes hace cosas diferentes. Y a mí en los juegos lo que me gusta es el repartir leña. Y aquí el que reparte es el bárbaro. Vale. Pues no hago nada más. Te ataco. Es de Pedro que Javi está en la Yumbles. Madre mía con los pinreles. Bueno, me gusta esta tirada. Me gusta bastante, de hecho, esta tirada. Y me la voy a quedar tal cual. No sé, para que llegue a México, hay algunas tiendas en España que sé que envían para allá. Por ejemplo, si quieres consultar a Cuarta de Juego, seguro que ellos te van a poder asesorar fenomenal. Y si no, la segunda temporada, por lo que estáis diciendo, ya está en Kickstarter. También es mirar si la segunda temporada en Kickstarter hace envíos a todo el mundo y ver cómo te va a salir el envío a México. Vale, esta es mi tirada. No voy a relanzar ni nada. Me quedo tal cual. He hecho Cobre Shot 2, la mejora. Gano Evasiva. ¿Qué has hecho? El Cobre Shot 2. El de la Cobre Shot. Eso es lo que has hecho. La Cobre Shot. Picadura de la Cobre Shot. Gano Evasión o Victoria. Y te hago 9 de daño. Defendibles, eso sí. Sí, vale. Pues tiro mis 3 dados Kakurrias. Kakurri en Dice. Y prevengo 4 dados. 4, así que te llevas 5. Me quedo en 32. ¡Oh! Vas ganando. Vale, segunda fase de mantenimiento no la hago. Te toca. Esto es pim pam pim pam. O sea, no tiene más misterio. Mira, le están diciendo que sí lo recomendamos. Si os gustan los juegos de enfrentamiento directo, dadetes, cartas, algo muy rápido, es divertido. A mí me gusta este juego, pero no es un juego que sé que en Marte yo no vamos a jugar habitualmente. Porque no es nuestro, no es que no sea nuestro tipo de juego, no nos gusta demasiado enfrentarnos aquí los dos a casco porro habitualmente. No. Esta mujer es más graciosa por equipos o cosas así, pero los dos solos si nos vamos a entrar a la mesa no vamos a sacar este juego porque nos gusta más a los dos un cooperativo o algo más así que estar aquí sacándonos los ojos. Pero el juego sí que lo recomendamos, es divertido, es un juego que es súper entretenido, se explica en dos patadas, lo único la lectura que tenemos que hacer de cada personaje. Pero si crees que en tu grupo puede triunfar, vamos, o sea, es un juego que es muy muy divertido y yo sí que lo recomendaría. Si te gustan esos juegos de enfrentamientos. Ese es enfrentamiento directo, o sea, no tienes que ir a tu bola, nada, es ir a darle al otro con todo lo posible y con los dados. Qué mono Mario dice, hola, es un placer ver a nuestra hermosa heroína y nuestro poderoso héroe. Ojo. La hermosa heroína creo que es tu elfa. Barra elfo. Ah, es al revés, sí, vale. Hello, soy un elf. ¿Te toca? Me toca. Te subes un punto, te robas una carta y haces el mal. Vale, hago el mal, ¿no? Que Javi va ganando, se va a destruir el mundo, bueno, de momento, ¿vale? Que todavía no ha hecho aquí Marta su tirada mortal ninja. Mortal Barbarian, no eres ninja. Mortal Barbarian, vale. Oh. Tengo dudas. El arte es muy chulo y además... ¿Vendo? Vas a vender, pues ganas un punto por cada carta que vendas. Lo que decía, estábamos diciendo que las cartas no tienen dibujos, pero están diciendo que las son chulos, sí vienen con dibujos las cartas. Que a mí es lo que me falta, es ver todo muy ilustrado, muy chulo y en las cartas, o sea, por la parte de atrás, sí. Pero por esta carta como le falta un dibujo. Bien es cierto que la letra es estupendamente grande y se lee muy bien y yo no tengo que estar aquí, pues dejándomelo a vista, pero sé que te van a faltar dibujos en las cartas. ¿Cuál es tu mal? De momento tengo esto. Con esto puedo hacer el mal y te puedo hacer seis indefendibles. Tiene varios jugadores a la vez y es por equipos, además. Vamos, no sé si pueden jugar uno contra individualmente, no hemos llegado a verlo. Lo voy a mirar. Pero sí hay multiplayer por equipos. Mira, 3 vs 3, 2 vs 2 vs 2. Aquí lo tienes. Vale. Incluso algunas modificaciones. El juego es para seis jugadores, realmente, ¿no? Si no me equivoco, es hasta seis jugadores, así que... Pero creo que es por equipos, o sea... Es uno contra otro, dos contra dos... Creo que es por equipos, ya a partir de dos contra dos va por equipos. Y si son seis, son dos vs 2 vs 2. Nosotros jugamos cuatro y ya éramos dos contra dos, ya es por equipos. Entonces, se contrapean, ¿vale? Primero toca un equipo, después le toca al otro, después al otro, al otro, ¿vale? Se van contrapeando los turnos. Y en el momento que tocas un ataque, hay una fase, que no la estamos utilizando aquí porque no estamos jugando por equipos, que es la fase de objetivo. Entonces se tira un dado y se determina... Cada uno tiene un... Cada jugador tiene un valor. Entonces se tira un dado y el ataque va al que tenga ese resultado de dado, ¿vale? O sea, yo hago un ataque y yo a los dos que tengo enfrente, tiro un dado, pues este dado es para ti. Y así que el ataque va contra esa persona. Vale. Voy a hacer el overpower. Que lo que dice es que voy a tirar tres dados, voy a sumar sus números y te voy a hacer ese daño. Vale. Que lo mismo me sale una caca y lo mismo no. Si te hago por lo menos 14, además, te hago una contusión. Concusión. Concusión. 15. 15 de daño. Toma. Ese es que me pone del higadillo. Vale. No tienes fase de income para poder quitarte eso. De momento. Hago evasión. Gasto mi fecha de evasión. Si sea con un nundos, me quito el ostión. ¡Ah! He fallado. Te estás alegrando, lo sé. Claro que me estoy alegrando. ¿Veis? ¿Cómo no me voy a alegrar? Si es competitivo. Eh... Tiqui, 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 tiqui. Te puedo forzar a lanzar dados. Pero eso lo tendrías que haber hecho antes. ¿O no? Si es relanzar dados. No te voy a forzar antes. Pero ya has hecho la evasiva. ¿Sí? Que te has defendido de una tirada que ya había sido concluida. No he hecho defensive roll. O sea, has hecho el... Pero no he hecho defensive roll. No he hecho tirada de defensa. O sea, estamos en la roll face action. ¿No? O sea, estamos en la roll face, pero creo que lo tendrías que haber utilizado antes de utilizar la evasión. Uno de sus oponentes para que... Para que relancen dados. Bueno, venga, no la uso. No estoy conforme. No estoy conforme. ¿Por qué no? Dice, ¿no? Este juego nos pregunta Wendy si se puede conseguir en Amazon o si solo en Kickstarter. Esta es la primera temporada. En Kickstarter está la segunda temporada. Este juego lo puedes encontrar en tiendas. No lo sé tampoco, ¿eh? No sé si lo ha traído esto. Supongo que sí. Porque está en tiendas normal. ¿Sí? Bueno, el mes pasado fue una de las novedades. Porque tenía varias copias, Michael. Es cierto. Vale, esto lo mantengo, ¿no? Esto lo que me permite que era que no me puedo hacer incoming face. No ganas punto, no coges carta. Y si no... O sea, puedes hacerlo. Vale. Pero entonces... En mi fase de mantenimiento gasto dos puntos de acción y me lo quito. ¡A la porra! ¡A la porra! Esta es la carta que me estaba yo guardando para estos menesteres. Ok. Vale. Y ataco. ¿Qué pasa? Que dicen de A2, ¿te estás alegrando? Pues normal, hay conflicto. Vamos allá. Ojo. Dice Drum Cops que la peña sabe lo que es un ceda aquí. Estrés, estresado y rabiando. Uno, dos, tres, no me ha salido. Bueno, cuatro arcos. Cinco de daño. Cuatro gortos. Cinco de daño me haces. Defendibles. Vale. Vale, me haces... ¿Me prevengo dos? Dos, te zampas tres. Tres. Me quedan veintinueve. Ok. Te toca. No, quieres ver... No hago más fases, no hago... No vendo. Vale. Tin, 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 tin. Me quedan mis cartas. ¿Pero eres Drum Cops, eres estrés o soy los dos? Yo creo que es Drum Cops y que acaba de llegar estrés. Ah, vale. Voy. Tiras. Voy. Tiras. Sí. Venga. Me espera. Vamos allá. Un momento. Aburro. Yo también puedes pensar. Yo ya dos y no tengo nada. El juego tiene una ventaja que es que no hay que pensar nada. ¿Se actúa? Estamos luchando. Vale. Cuatro espaditas. Cuatro espadas. Que son seis de daño. Me las voy a quedar. Y... No. Otra vez. Y no. Un seis. Ehm... Algo más. Ojo de que has peido oculto. Sí. Oof. Juego esta. Sí. Que es en la fase de dados. Me cuesta un punto. Así que me bajo tres. Sí. Y lo que me permite es cambiar el valor de un dado por un seis. Vale. Con lo cual tienes tres espadas, dos estrellas. ¿Qué te da? Overpower. Vale. Que te relanzas tres dados. Relanzo tres dados y te hago el daño que puede ser tres o dieciocho. ¿Y qué más? Y si te hago por lo menos catorce, te hago contusión, concusión. Pero como que, a ver. He activado esta. Tiro tres dados y luego sumo el número, pero con los valores. Ah, vale, vale, que no entendía yo. Vamos a hacer catorce. Claro, o sea, si te saco tres unos. Vale, vale, que son con los números. Vale. Bueno, vamos allá. Vamos a ver el trama. ¿Tres unos? Joder, hija de puta. No, pero eso es bueno para ti. Ah, que es bueno. Claro, que te hago tres daños. Ah, vale. Que quiera que te des... Ay, que hay que sumar. Ay, mira, ahora se alegra. No, no me alegro, me alivio, que es distinto. Te has aliviado. Joder, que me alivio. Me estoy sumando como una cosa de muy calor. Oh. Me la vi en ese verano. Vale, vale, vale. Que hay que sumar. Vale, vale. De duración, ¿cómo va? Esta partida, lo que pasa es que está siendo más larga, porque estamos leyendo esta persona de tal. Pero vamos, en media hora, en una partida, a dos, la tienes resuelta. Tres, tres, son tres de daño, entonces. Tres de daño. Vale, pues tiro defensa, son defendibles, ¿no? Sí, sí. Pues nada, tiro cinco daños con dos pinreles, pues no. Pues no. Pero me saco esto, que cada dos arcos te hago una herida. Como son cuatro arcos, pues dos heridas. Y yo me llevo tres. Yo te hago... Yo me como ¿cuánto? Tú te comes dos. Pero da caca. Sí, pero es defensa. Te estoy atacando mientras me defiendo. Ya, pero... Yo me llevo tres. O sea, en tu ataque, tú te llevas dos. Y yo me llevo tres. O sea, que tampoco te quedas tú quietas. No, me ha salido bastante mal. Yo tengo 21, me bajo tres. Así que me quedo en 18. Luego lo arreglo. O sea, es que al final, en cuanto enganchas un... Hola. En cuanto enganchas una de estas de 14 y otra tal, es que ya enseguida bajas. ¿Vale? Falta tu fase de mantenimiento segunda parte. Ya he acabado. Vale. Sí, Aitor, me dice piquito de oro. Ahora saco tres unos. Pues mira, luego voy a decir, ahora saco tres saíces. Y le dejo seco. Vale. Me mejoro uno, robo carta. Me estoy robando una mierda de cartas. Pues vale, una cagada. Me gustan las cartas que me están saliendo. Yo quiero mejorar mi defensa. Por favor. Es que hay cartas que te permiten robar más cartas, que son las que molan. Sí, a mí ayer todo el rato me salían cartas de esas. A mí no me están saliendo cartas. Como las cartas y robas más cartas. Y pues está fenomenal. A ver, tengo uno, dos, tres. Aquí estos son cuatro arcos. Tres arcos. Voy a hacer así alguna escalera o algo. Para hacer algo distinto. Solo estaré sacando aquí arcos. Hombre, es que es lo que más tienes en tus lados. Tienes tres. Claro, segunda tirada. Aquí tengo una escalera corta. Que te hago este angulamiento y siete de daño. Y si hago una escalera larga, lo peto. Pues mira, lo peto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Escalera larga. Te hago. Te dejo ciega. Por un lado. Gano evasión. Y te hago ocho de daño. Dejarte ciega. Es que si tú en tu ataque sacas tiros un dado. Si sacas un dos, tu ataque se anula. Y te hago ocho de daño. Por la escalera larga. Vale. Pues yo me defiendo. Nos pregunta Drunkovs. Espectacular si este es el contador de daño. Y este es el contador de puntos de ataque. Que lo utilizamos para utilizar las cartas nuestras. Que tenemos aquí, ¿vale? Aquí vienen los puntos de combate. Que cuesta, ¿vale? Y me permito a mí misma relanzar uno o más dados. Me quedo el corazón. Sí. Hola. Me defiendo de seis. De seis. Con lo cual te llevas dos. Mejor. Mucho mejor, ¿verdad? Para mí sí. Para ti no. Para mí no. Te estrangula, te deja ciega. ¿Pero qué es esto? Una película snuff. Maritito. Vida metal nos lo dice. Vale. Ya está. Pues está molando más. Nos estemos dando entre nosotros de leches. Es que cuando jugamos juegos cooperativos. Que os estoy viendo ahí que... Que os está gustando. Fase de mantenimiento. Yo no tengo segunda fase de mantenimiento. Podría tener segunda fase de mantenimiento. Pero es que me da por saco. Que gole el juego, dice Walrick. Pues te toca. Me toca upkeep. 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 Subo cuatro. Me iba a subir vida también. ¿Por qué no? Claro que sí. Vale. Tío, qué calor. De verdad te lo digo. No tenemos que leer el mismo apuesto. Voy a... Va para... El problema es que podemos abrir las ventanas que para que hoy hay corriente. Pero si abrimos ahora las ventanas, tanto los niños en el parque gritando... Sí. Voy a hacer esta. Que dice... Que gano dos puntos de combate. Vale. Estas cartas, recordemos, las que tienen exclamación. Se pueden utilizar en cualquier momento. Y en este caso le cuesta cero puntos de combate. Así que hasta cero puntos de esta carta y aumenta dos puntos de combate. Vale. Y entonces ahora lo que... No me los voy a subir. Dice Walrick. Yo estoy con las palomitas y todo. Se trasca... La majedia. Ojo. Se trasca la majedia. He utilizado esta. No me lo subo. ¿Por qué? Porque voy a utilizar esta otra carta que dice transferencia. ¿Cómo que no te lo subes? El que no te lo subes. O sea, que en vez de subirme dos para bajarme dos... Ah, vale, vale, vale. Pues lo aplicamos así. Transferencia. Dice... Transfiere un estatus del target player to any other target player. O sea, que me quedo ciego. Sí. Bueno. A lo mejor quiero tu evasión. No, quédate ciego. Vale. Vale. Me he dejado ciego, amigo. ¡Oj! ¡Oj! ¿Dónde la he...? ¡Oj! ¡Oj! Es que no veo. Vas al tarto. ¡Ah, no! Venga. Va. ¿Qué tienes ahí? Pues un mojón. ¿Pues un mojón? Ah, no, espera. ¡Que va! ¡No! ¡Mójalo! Un, dos, uno, dos, cuatro. No, no, es que quiero una escalerita bonita. Es que está muy, pero muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Un mojón ultra mojón. Un, chiquito, muy bonita. Venga. Pues... Bueno, es mejorada de las espadas. Mejora un poco. Y tercera tirada. Pues nada, el corazón. Mira que es difícil sacar en todas las tiradas un doble fuera, ¿eh? Pero lo consigo, lo consigo. Pues nada, te hago seis daños solo. Vale, voy a ver si los evito. Voy a tirar por evasión. Estoy ciego, pero sé moverme. Sí, evadir sí. Pues no, no sé moverme. Esto está muy bien cuando te sale, pero claro. Cuando no te sale, es una gaita. Pues tiro defensa. Pues multipies. No te hago daño, por eso le he sacado un arco, pero saco tres pinreles, pero vengo a la mitad de daño. Javi no ve, pero palpa. Vengo a la mitad de daño. ¿Cuánto daño me has hecho? Uno, dos, tres, cuatro. Te he hecho seis, por si te hago tres. Que me quedo en... Ayer lo comentábamos en la partida que jugamos por la tarde, que es como, y te hago 20, y al final entre que gastas cartas, estado, no sé qué, los 20 se quedan en tres daños. Es que es como... Bueno... Qué miserable, con el daño que te he hecho y al final te has tomado un jolocatil y... Pues antes me tomé me zampado 15. Bueno, pero solo una vez. Sí, claro, nos ha jodido. Bastante. ¿Ves? Como que a veces es... Y ya. Oh. Vale. Incoming phase de my turn. Me subo uno. Yo si no es que no sé, tú me dejas ciego. Me enredas con cosas de pinchos. Venga, venga, menos que sea. Menos gritos, milagritos. Menos gritos, milagritos. Mira, voy a gastar un punto de acción para quitarme mi propia ceguera. Cago en mi vida. Qué pena, yo quería que la disfrutaras. Vale. Dice VidaMetal que brillas como los de crepúsculo. Escrúpulo, escrúpulo. Y Jorge va contigo, dice, yo estoy de tu parte, Javi, tú puedes ganar. Gracias, tío. VidaMetal, empezamos con 50. Hay otra variante para hacer el juego más corto que creo que era que empezabas con 30, pero no estoy segura. Empiezas con menos puntos de 50 seguro. Vale. Si no, lo miro ahora en un momento. Perdón, ¿qué quieres mirar? La variante corta. No, tú, vete, Irán. La corte invariant. Sí, porque era, creo que era 30. Simplificado. Empiezas con 30 en vez de 50. Vale. Voy a hacerlas un poco más cortas. No, pero tampoco hay cartas. Al final, tú puedes meter las variantes que te dé la gana, evidentemente. Dice que no tienes cartas, ¿no? Sin cartas ni punto de combate para utilizar esta. O sea, vas a dados, simplemente. Bueno. Es la variante simplificada. Pero es demasiado simple. O sea, la batalla son las cartas. O sea, el bárbaro o el moon elf. O sea, es que vas a demasiado simple. Pero puedes jugar. Bueno, si te hace algo, puedes reducirlo a... Oye, también depende de quién tengas en la mesa. Porque si tienes un chaval de 7 años... Sí, claro, ¿no? Si está bien, está variante. O sea, si no es ninguna chocada. Pero si quieres jugar con cartas y más corto, pues bajarla a 30 puntos. Pero, ¿qué pasa? Que si metes 15 puntos de así del tirón, ya la dejas a la mitad en la primera. Sí. A Vida Metal le ha gustado la corte invariant. La corte invariant. Sí, sí. Aquí en el 2-2-1-B hablamos inglés. Vamos. En el 2-2-1-B es bueno, es bueno. Ataco. Inglés alcorcón. Alcorcón tree. Ojo. Tengo dos de estos. Dos lunas que me molan también. No hemos jugado la variante corta, pero debe ser pim pam pum. Moca y atún, qué hambre. Tengo dos arcos. Jugamos cuando probamos el juego por equipos. También nos entretuvo mucho. Éramos dos equipos con dos personas y fue muy cachondo. Mi equipo perdió miserablemente porque Javi llevaba al bárbaro. A mí no me dejaron el bárbaro, me dejaron ahí un chisme de las sombras y no sé qué. Y también es muy, muy divertido jugar a... Es que es 2-3-4, es que eso puede ser una escalera larga. Segunda tirada. Un momento. Un momento. Tercera tirada. ¡Ay, me ha salido solo! No tengo que utilizar carta. ¿Qué me haces? Pues escalera larga. One more time. 2-3-4-5-6. Te dejo ciega. Ya verás tú. Gano evasiva y 8 de daño. Vale. Te quitas 2. O sea que son 6. Vale. Me quedo en 19. 19. Ok. Ok. Tu turn. ¿Por qué no hago la segunda fase de mantenimiento? Lo volvemos a explicar para lo que os hayan vendido al final. Lo primero es sumarte un punto de lane con phase. Se hace a partir del segundo turno. Te aplicas los efectos de las fichas que tuvieras o tuvieses. Lane con phase ganas un punto de combat point de estos. ¿Cómo se llame? Punto de combate. Punto de combate. Que es que en el inglés te sale por los culos. Que es que... Como se llama Oxford. Provincia de Guadalajara. De Ox. Oxford. Soy de Oxford. Provincia de Guadalajara. Y robo una carta. Después viene una fase de mantenimiento. Que utilizamos cartas en la fase de mantenimiento. Podemos vender cartas para obtener puntos de combate. Tirada de... Tirada de dados. Aplicamos... Vemos con qué nos quedamos. Después de aplicado la última tirada. Si hay... Estamos jugando por equipos. Se tira un dado para ver a quién del otro equipo afectaría. Como no estamos jugando por equipos. Esta fase no existe. Después vendría la fase de defensa. Después de haber tirado la fase de defensa. Se meten los daños. Y después viene una segunda fase de mantenimiento. ¿Vale? Esto está bien por si... Yo que sé. Si tienes alguna carta que no has querido utilizar. La puedes utilizar ahora para prevenir lo siguiente. O lo que sea. Y después descartar cartas si tienes más de 6. Que al descartar cartas es como si las vendieras también. Las descartas por un punto de combate. Pregunta a Wendrick que si hay noticias de que vaya a salir en español. Que nosotros sepamos. Que nosotros sepamos no. Pero... Ni idea. No sé la campaña de Kickstarter si... Luego la voy a mirar. Tiene algún desbloque variable. Lo tengo. Si no ha salido... Entiendo que no. No sé. Bueno. Pues tu turno. Mi turno. Upkeep. Upkeep. Incom. Upkeep. Incom. ¿Vale? Es la pronunciación de inglés. Del corte inglés. Bueno. Muy bien. Pero inglés al final. Inglés al fin y al cabo. Últimamente. Inglés. ¿Ap? Me voy a mejorar esto. Muy bien. Dos puntos. Pachos que no me están saliendo. Para curarme. Todavía no me he curado nunca. Pero yo que sé. Como estoy ciega. Pues lo mismo me viene bien curarme ahora. Tirada de acción mía. Uy mira. Cuántos corazones. Mira cuántas corazones. Tienes dos espadas. Dos corazones. Un star. Tengo. Tengo. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Y seis. Me faltan muchos números en medio. No. Tengo tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Disculpa. Vale. Es una escalera corta. Que no está mal. Que son nueve de largo. Pero puede ser mejor si es larga. Sí. Necesito un dos. Un dos. Un cinco. ¡Yi! ¡Qué mierda! Pues tienes. O mira si tienes escalera corta. O mira si tienes otra cosa. Dos estrellas. Dos corazones. No, no, no. Este es. Escalera corta. Nueve daños. Te recuerda que estás ciega. Tienes que tirar un dado. Nueve daños. Si sacas un un dos. Un cuatro. Vale. Yo tiro por evasión. Si saco un 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 dos. Me libro. Pues algo. Sí, cojo de la mierda. Vale. Parece vida metal. Parece que es un juego en inglés. Pero manejable. Es manejable. Vale. Es bastante manejable. De hecho aquí atrás. Luego además tienes un glosario. De términos que pueden aparecer. Y que te pueden echar ahí un cable. Y es poco inglés que tengas. Lo único. Las instrucciones. Y alguna cosita de aquí. Pero es bastante manejable. Es que es defensa. Atacar. Relanzar. Yo creo que es manejable. O sea. Sobre todo. El inglés que tienes tú. Lo que lo has aprendido tú. Para que se hagan una idea también. De cómo se puede manejar el inglés. Yo en el instituto de hecho estudié francés. Para que os hagáis una idea. Que yo de inglés no tengo ni idea. Más que lo que he aprendido de videojuegos. Y de. Y de jugar. Pues nada. Voy a tirar defensa. Pues si no me enganchas. Nueve. ¿No? Ah mira. Estás tres. Hola estrés. Tiro defensa. Vale. Pues son dos pinreles. Me hago. Me quito la mitad de heridas. Y te hago. Un daño a ti. Vale. Pues. Eh. Tú me has hecho nueve. Es la de donde ando hacia arriba. Me quito cinco. Vale. Me quedan diez. Y yo me. Me hago una pupa. Y tú haces un pupierre. Has vuelto a hacer. Ah huele. Vale. Es que es. Flechazo. Y me da. Ya. Pero te quitas uno. A padrastro o padrastro. Sí. Que eso ya empiezas. Y es como plátano. Te empiezas a tirar la quinar y te pelas entero. Como decía Gila. Qué asquito. Me has hecho un padrastro. Efectivamente. Qué fase de mantenimiento. Te quitas la ceguera. Me quedo ya en mi paz. La ceguera no es persistente. No. El target sí. Pero no me va a salir nada para hacerte objetivo. No. Vale. Me toca. Puntoing. Uno de estos. Y robo carta. Hombre. Aleluya. Oh. Yo quiero de eso. Un punto de victoria. Roba dos cartas. Venga. Un punto de victoria. O sea un punto de combate. Es que te estás poniendo mi euro últimamente. Estoy demasiado euro tío. ¿Cuántas cartas he hecho que robo? Dos cartas. Venga. De hecho os diré que tenemos un Ganges en la cocina. No tenemos uno. Tenemos dos Ganges. Porque uno va a ser para el sorteo de Patreon. Sí. Que nos lo ha cedido muy amablemente DeVir. Sí. Tenemos un Ganges. El Spirit Island. Un... Rising for the Throne. Que nos lo ceden los chicos de... De... Ah, eso lo diré. De Charlie Factory. De Charlie Factory. Y también tenemos otro juego que es muy... Esto es muy bonito que no va con la colera. Bueno, el cuarto juego. El Netatanga. El Netatanga. El Netatanga, es verdad. Que como no lo tengo físicamente... Que también está en Kickstarter. El Netatanga. Esos son los cuatro que vamos a soltar. Tanga no, Tanca. Es que siempre me lo diré. Se me sale Nekatanga. Y es Netatanga con K. ¿Vale? Mañana sacaremos el vídeo para hacerlo más oficial. Pero bueno, ya lo contamos aquí que no está bien de nada. Vale. Pues ha robado dos cartas. Eran dos cartas. Estas eran dos cartas. Robo dos cartas. Vale. Me gustan mis cartas. Y mucho. Por fin. ¿Tenía que salió antes? Sí. Pero me gustan mis cartas. Ataco. La única manera es acabar con el contrincante. Es nuestro único objetivo en esta vida de bárbaro. Yo ya estoy mentalizado de que cuando empiezas en esto acabas jugando a euros por un tubo. Todo el mundo me lo dice y ya lo he interiorizado. Yo creo que no es una cuestión de que empiezas a jugar a euros por un tubo porque te empiezan a gustar más los euros. Yo creo que es que al final si te vas juntando con gente y tal, pues a veces empiezas a jugar más euros porque también otra persona empiezan a jugar un euro. Sí es cierto que se te va ya acostumbrando el paladar al euro, ¿vale? Pero a mí me divierte más estar tirando dadetes aquí a casco porro, que estar haciendo mis cálculos, me llevo dos, me quito una. O sea, llevamos yo unos cuantos añejos. Sí. Y tampoco muchos. Pero a mí me sigue gustando más un cooperativo y estar matando bichos que están aquí haciendo mis cálculos aquí en soledad. Y si tengo que enfrentarme, pues esto me entretiene, aunque me dé por saco, que esta me gana y que me da por saco. Bueno, está muy igualado. Está muy igualado, pero me entretiene, porque estás tirando dados y es rápido. Entonces tengo que estar aquí dos horas pensando. Que a mí a veces, cuando se para uno tanto a pensar, a mí me cansa un poco. Está Warwick muy interesado en el sorteo. Bueno, ataco. Ataco Paco. Podría ir a... Leador dice que se está reconvirtiendo al plástico. Reconvirtiendo al del plástico. Ah, del plástico. Y a mí no... Lo que pasa es que siempre jugar al mismo tiempo de juego también cansa, ¿no? Sí. Y si estoy jugando con miniaturas... O sea, al final... Resuelvo el ataque y ya no he hecho mi speech aquí. Un segundo, que si no ya me pierdo. Terminamos el turno y ya les cuento una historia. Vale. Tengo cuatro arcos. Que son cinco puntos. Es que no me interesa. Es que tengo que hacerte más pupa. Es que voy a reganzar. ¿Estás muy loco? Estoy muy loco. Mira cuántos pies ahora. No, no. ¿Cómo huele aquí? Mira que tres... Seis es como tres soles. Ya. Te queda una tirada. ¿Vas a tirar los pies a ver si son lunas? Voy a tirar los pies a ver si son lunas. Son pies. Pero... Esta... Charta que es tan bonita, tan bonita de aquí... Sí. Dice... Cambia el resultado de uno de tus dados para que sea idéntico a otro resultado de esa tirada. Bien. ¿Y luego en cursiva? Ok. That was rolled within the same phase. Que tiene que estar tirada en la misma fase. En la fase de roll. Claro. Ah, no. En la misma... Vale. Vale. Pues cuesta un punto de victoria. De... Joder. De combate. En la misma fase. Tengo dudas. En la misma fase. Las fases. Targeting roll phase. Offensive roll phase. Targets roll phase. Convierto esto en un 6. Con lo cual tengo cuatro 6s que son cuatro lunas. Como cuatro soles. No como cuatro lunas. Es como cuatro... ¿Y qué me hacen? Y te hago un eclipse. Total of the heart. Ay, qué bonito. Total of the heart. Te dejo ciega. ¿Qué pasa ahí con dejarme ciega? Te dejo etangles. ¿Qué pasa ahí con dejarme entanga? Y te dejo tarjetes. Vale. Y además te hago siete damajes. Defendibles eso sí. Defendibles. Pero como tienes el tarjetes. Sí. Tarjetes es más dos y es persistente. O sea, te tendrías que quitar. ¿Cuánto me haces en total? Siete. Ocho, nueve, ¿no? Siete, ocho, nueve. Mereciendo de seis. Tienes seis que son tres. Muy bien. ¡Ah, qué rabia! Vale. Y ya está. Descartada. Main phase segunda para mí. No hago main phase. Así que es tu turn. Vale. ¿Qué dicen? Voy haciendo... Les tenías que contar una historia. Se lo has prometido. Que no sé qué iba a contar. Ah, que se estaba reconvertiendo en el plástico. Cuando juegas muchas veces al mismo tipo de juego de miniaturas, también te acabas rayando. Que a mí también me ha pasado. Es que al final con los juegos de miniaturas se parecen todos más o menos entre sí y todos los euros se parecen entre sí. Entonces yo creo que también es bueno variar un poquito, ¿vale? No quiero estar jugando a juegos de miniaturas porque a mí me cansa particularmente también estar todo el rato jugando porque al final es un poco siempre lo mismo. Y jugar a euros todo el rato, pues es que es siempre lo mismo. Sacas cuatro euros y al final es que es lo mismo que uno tras otro. Entonces al final hay que variar un poco. A mí el otro día me hizo gracia el ganje. Se me está probando ayer un poquito el gugón que va a salir en breve. Y bueno, pues me hace gracia. Está bien y me divierten. Pero tampoco podría yo jugar continuamente a euros porque también me apetece tirar dados aquí a casco porro y pelearnos y reírnos, ¿sabes? Ay, con la buena jugada que te había salido ya, Jorge, tío. ¿Qué te vamos a hacer? Te hago cuatro pupas. Y te hago con tus sí también. Cuatro pupas. Bueno, tienes que tirar un dado porque estás ciega. ¿Has relanzado tres veces? No, solo dos. Pues es que te lo he contado. Pues no te hago nada. Ay, está bonito. Pero voy a ir por cierto. Ya no. Ya no. Entonces ya no estoy ni ciega ni enredada. Vale. Pero he gastado un punto de victoria, o sea, un punto de combate para hacerte una contusión en la cabeza y ya no tiene un subqui. Ojo. Un com. De Lancome. Lo que sea. Que no coges punto ni carta. Coño ya. Desgraciado. Te toca. Pues me toca. Pues si no hago ni de nada, pues ataco. Sí. ¿Qué expansión del símbolo arcano nos gusta más? No nos gusta el símbolo arcano. Y vas a decir, ¿cómo nos puede gustar el símbolo arcano? Es que mira que es dados, mira que es arcano, pero como a mí se me va en el símbolo arcano toda la parte narrativa, pues prefiero jugar en un arcano, tío. No sé, no me hace mucha gracia el símbolo arcano. A lo mejor lo vuelvo a jugar ahora y me hace más gracia, pero lo hemos jugado un par de veces y no. A lo mejor con expansiones también es mejor, no lo sé. No me hace mucha gracia el símbolo arcano. Dice Stereck, si el Kitchen Run es un euro... Es un euro. Sí. Es un euro porque es gestión de trabajadores y es gestión de recursos. Lo que pasa es que es cooperativo y entonces eso también mola. Es un euro ligero, ¿no? Al final es un juego de contrarrelojes... Sí, pero hay muchas cosas que hacer. No, no, si no digo que no haya cosas que hacer, pero bueno, es un euro ligero. No es el euro de dejar de aquí la sesera Power Night 2010. A ver, voy a atacar. ¿Por qué no puedo hacer incoming face? No. Puedes vender si quieres o usar las cartas que ya tuvieras. ¿Y esto es persistente? No. Ah, no. Esto se va. Bueno, vale. Eso cuando... O sea, ahora seguiría porque ya he saltado esa fase. Ok. Vamos a ver, tengo tres arcos. Un cinco y un seis. El juego de dados o con dados que más nos gusta es Arcamorro. Sí. Definitivo. O sea, el juego que más nos gusta in the world es Arcamorro. Esto es así. O sea, el mejor juego o el que más nos gusta es Arcamorro. El cooperativo que más nos gusta es Arcamorro. El de los que más nos gusta es Arcamorro. El narrativo que más nos gusta es Arcamorro. Chufla de tirada, Tronky. Tengo tres de daño. Fenomenal. Defendibles. Y me haces uno. Pues uno. Vale, una mierda de tirada. ¿Vas a hacer main face? No, luego main face. Tuturn. Ay, que para que no recorres el nombre de la metal. ¿De qué iba? Hay un euro que me llamó la atención más por su formato que... Justo viene del canal y era solo cartas. Y era solo cartas. Quizá. No, Ghost in the Shell. Uy, Ghost in the Shell. Ghost Stories tiene dados también. Solo cartas. Estaba buscando una carta ahí también en el suelo. Ah. Es que tenía tres. Te ataco. Me atacas. Me atacas con tus corazones. Es un ataque de oso amoroso. Pues a lo mejor me los quedo porque me curas seis. Te curas, joder. Muy ricos. Pues ya lo que pasa es que yo te quiero hacer... Te quiero destruir. Ya, chiqui. Pero no se puede hacer en esta vida. Oh, sí. Perdón. Antes te he hecho tres y dos cinco. Ah, ajá. Y te has curado... Te has curado... Debajo dos y ya está. O sea, te he hecho cinco. Antes me has hecho uno. Entre pitos y flautas. Bueno, me tengo que bajar dos más por esto. Exactamente. Vale. Estas tarjeteres. Vale. Sí, pues entonces me voy a curar en vez de atacarte. Porque si me curan mucho... ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí. Porque me voy a quitar esta mierda encima. ¡Qué divertida! ¡Hola! Todo con arroles. Vale. Te curas siete. Me curas siete, dice. Si tres de los dados tienen el mismo número, 444, puedes quitarte uno de tus estatus. Todo estupendo. ¡Hala! Y te curas siete. O sea, estás en diecinueve. Ojo al matojo. Me curas siete. Ocho y nueve, sí. No... Y ya está. Porque como no han atacado, no hace falta hacer la defensa, no, nada. Vale. Pues voy, George. Me subo uno. Javi jugó el de... El del espacio. Es el no sé qué. Realms. El Space Ring. Le gusta mucho. Space Ring. Sí. Me hizo gracia. Pero no es un euro. No, pero me estaban hablando de Jiro Ring. Ah, perdón. Star Ring. Star Ring. Atacking. Verdad. ¿Qué tal? Pues una... Un poco mucho pie. Bueno, esto recordemos que es un dado con disparo, ¿vale? Está un poco... Lo ha roído, Michael. Michael, es que me dan los dados roídos, tío. Ah, bueno. Tengo el cover shot. Gano evasiva y te hago nueve de daño. ¡Hala! Venga. Nueve. Menos cuatro. Cuatro, cinco. 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 Muy ricos, muy ricos. Para mí no. Vale. Ah, vale. ¿Me toca? Te toco. Sequeadores del Mar del Norte dice Estela. A mí me gustó ese juego. Me hizo gracia. Me hace gracia por la mecánica de estar moviendo el vikingo. Dejo un vikingo en un sitio. Luego puede coger el otro. Me hizo gracia en mesa. Un euro ligero. Muy grande. Eso sí, es enorme. Mesa. Pero muy majo. Ojo ataque. Me quedo eso. ¿Y qué haces? Tiro tres dados y a ver qué tal. Venga. Por favor, seis es. Seis es. Seis es. Seis es. Bueno, te hago nueve. Nueve. Vale. Recordemos que tengo evasión. ¿Algo más? ¿Pasas? No. Vale. Hago evasión. Venga, un uno, tío. Un uno, un uno, un uno. Cinco. Joder. Tengo una carta muy bonita, muy bonita. Que el jugador previene seis. Gasto un punto de victoria. Un punto de... Prevengo seis daños. Con lo cual, ¿me haces? Tres. Tres. Y me quedan siete. Estamos aquí regalando los puntos como podemos. Estamos ya a puntito de caramelo. Dice Jorge que el juego tiene buen ritmo. Mola por eso, porque es... A veces se para porque no sabes exactamente qué quieres coger de tu tablero, pero... Pero aún así es muy rapidito. Vale. Y Battle Star Galactica es un juegazo. Battle Star Galactica es un juegazo. Pero hay que jugarlo seis personas. Es de los pocos juegos de roles ocultos que a mí me gustan. Que en los roles ocultos normalmente huyo de ellos como de la peste. Y Battle Star Galactica me gusta mucho. Vale, ataco. Ahora me engañan siempre. ¿Con cuántos pies? Pues solo uno. Pero necesito minar tu confianza en ti mismo. Solo uno. Uy, mira. De hecho, tengo aquí una escalera muy bonita, muy bonita. Es corta, eso sí. Uno, dos, tres. Cuatro. Tengo una escalera corta que me da siete de daño y te dejo etanglet, o tengo cuatro de estos y me dan cinco. Me voy a jugar esto a ver si saco una larga. Por eso no te hago una corta y ya está. Segundo, relanzamiento. No. Terce, relanzamiento. Pues no. ¿Y cuarto, relanzamiento? Ahora sí. No vale. El cuarto es trampa. Te hago una escalera corta. Vale. ¿Qué te hago? Te estrangulín. Sí. Y te hago siete de daño. Siete. Te quitas dos. Pero. Pero. Prevengo todo. Gastando esto. Ok. Vale. Es la que has jugado tú. Has hecho defensa. Esto es una roll face. ¡Ja! Claro. Pero es que está la defensive action. Pero es una roll face. ¿Roll face? Ah, vale. Es roll face aquí. Tira tú. ¿Quieres racanear? Hombre. Es que estoy aquí. Si te gustó. Y estoy aquí buscando hasta la última regla para... ¿Main face? Tú main face. ¿Tú? Yo main face. No tú. Tu segunda main face. Ah, me paro. Es mi segunda main face. No, no, no. Tira, tira. Vale. Partemos tontitos. Sí, sí, sí. Un poco tontitos, sí. Vale. Ok. El Augusto empieza el Kickstarter del solitario del señor de Lancia Atro. Sí, ¿cómo se llamaba? Sí, el de coches. El de coches. ¿Cómo se llamaba el juego? No, no recuerdo. Era como de monster. En... 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 Es verdad, tía. Ya sacó cosas. Sí, he sacado cosas. Joder, perra. Estoy de tangle. ¿Qué tangle ves que no puedes relanzar? Esta es mi última tirada. Menos mal... Menos mal. Vale. Me haces el stun. Te hago el stun. Y... Cinco daños. No, no. Bueno, de momento te hago cinco daños. Que no puedes defender. Y ahora vuelvo a tirarte. Es donde yo muero. Esto... ¿Se pasa ya? ¿Cuándo me lo quito? Al final de la... Al de conclusion of the roll face. Bueno, no he concluido. No he concluido. Mojón. Cuatro, seis, seis y tres. De más bonitos. Pues me curo. Vale. Tenía que haberte desgraciado vivo. Pues no. Pero me curo cinco. Joder. No. No creo que pueda curarme. O sea, no puedo decidir qué voy a hacer, ¿no? Tendré que atacarte. En el stun. Y me detrás de ese mismo opponent. No. Pues sí. Si no puedo hacer. No me prohíben. Pues nada. Me parece raro, ¿no? En plan... Ah, te paco, te paco. Me toma un Hellcat. Me toca. Y... Me otro es una segunda main face. Voy a usar esta carta. Que tiro tres dados. Y si saco dos corazones, pues me curo una. Es cero. Pues nada. Pues no. Son dos corazones. Esta te la devuelvo. Por dos, uno. Gil, uno por dos. No tengo. Esta te la devuelvo. Vale. Esta te la quitas. Muy bien. Jorge, está a tope contigo. The Dead Eye. Esther, tienes razón. ¿Eh? The Dead Eye. El juego del tío del Anciente Revolting. Voy George. Me subo un punto de esto. Es que no tengo para curarme, tío. Es que es una gaita. El... Es que ahora ahora es muy bestia. Esta. Gasto un punto. Me gano una devasión. Es que tengo una carta que te puedo obligar a relanzar, pero a veces relanzar para ser contraproducente. Ya. Tú no sé si es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Jorge, está a tope contigo. Venga, gracias, tío. Vamos allá. Por lo menos quita el dado luego 20 puntos que casi tiene. Falta un dado. Mucho pinre veo ahí. Venga, venga, venga. Vamos a sacar a ti los pinreles. Saludos. Una tirada. Dos tiradas. Joder, los pinreles. O sea, quita el dado directamente. En plan, de este dado es un reventador. Cuatro... Me parecen gaviotas, tío. Pajaritos. Arcos. A mí me parece lo de Sailor Moon. Cinco. Cinco. Tres. Venga. Aparte que estamos haciendo aquí... No, venga, tal. Dios, que no sé contar. Vale. Tú. Yo. Mainface. Yo Mainface, no. Yo. Mainface, sí. Ojo. Espera que cojo malas cartas. Vale. Te ataco. Venga, que estás blandito. Ojo, que la cago. Última tirada. Bueno, tres. Tres y dos corazones no tienes nada. Te hago cuatro daños. Pero voy a jugar esta carta por dos CPs. Te hago cuatro, ¿vale? Y ahora voy a tirar cinco y por cada espada te añado un dado. Vale. O sea, que tenemos cinco, cuatro. Eso es como lo que tenías tú antes. O sea, que tenías yo antes. Cuatro más... Seis. Vale. Vale, pues voy a ver si me he evado. Y si no. Que ya es mi momento de... Todavía no está acabado, Aitor. Joder, macho con el... No saco un uno ni un dos ni... Pues nada. Defensiva. Pues no me defiendes una mierda. Te hago cuatro daños. A ver, pero veo aquí carta. Esto es cambiar un de tus dados a seis. Sí. Que es luna. No me interesa. Transfer un estatus. Relanzar cinco dados. Un relanzamiento adicional durante la fase de ofensiva. Dice Jorge que no puedes vivir. Sí. Puedo gastar... No. No puedo. Porque esta es para obligarte a relanzar. Que esta es la que siempre me da cosa a utilizar. Porque digo, si lo mismo si te relanzas, la liamos aún más todavía. Cambiar un dado a seis, que no puede hacer nada. Transferir un estatus, no puede hacer nada. Y volver a relanzar en la fase de ofensiva. Así que nada. Palmo y además, bastante de paliza. ¡Oh! Qué rabia me da. ¿Por qué no saco los unos y los dos? Mira, ahora saco un dos. Me cago en su madre. Y no os ha visto. Y no os ha visto. Efectivamente. Oh, bueno chicos. Pues esto es el... El Dice Throne. Es muy sencillo. De puntada de Warwick que se había perdido la explicación. Es muy sencillo. Es que es tirar... Comprar cartas al principio de tu turno. Compras una carta. Las cartas las utilizas por los puntos de acción. Hay cartas que solo puedes utilizar para... En algunas fases. Te permiten relanzar dados, poderes especiales. Y otras cartas permiten mejorar tus... Mira, ponme la... Te permite mejorar las habilidades de tu personaje como esta de aquí. ¿Vale? Tengo una habilidad y con esta la compro por dos puntos de combate y mejor la habilidad. Con las tiradas de dados, pues vas a hacer una combinación que viene en tu tablero. Que lo vamos a hacer acá porque no se ve bien. ¿Vale? Y aquí tienes todo el daño que aplicas o efectos que puedes aplicar. Y esto es la de tirada de defensa. Ya el personaje tiene su propio tablero, sus propias reglas, sus propias habilidades, sus propias cosas. Mira, vamos a enseñar al resto de personajes que tenemos por aquí. Sí. Vale, pues tenemos aquí al... Dale la vuelta que se ven los... Es que son muy bonitas las ilustraciones. Vale. Dice Wax que no sacas uno y dos porque te están mirando. Debe ser eso. El saldo div, que no significa div, que es div. El ladrón, el ladrón de sombras. Este es el personaje con el que jugué yo cuando jugamos por equipos. Y su tarjeta de habilidades... Que no se las... Ah, es esta que está equivocada abajo. ¿Vale? Es esta de aquí. Todo bien con sus fichas. Este tiene veneno. El veneno se pone al principio de cada turno... Es persistente, se queda ahí el personaje. Y al comienzo del turno del personaje se lleva un daño. A no ser que se lo quite. Está muy bien, pero cuando yo aplicaba el veneno no hacían más que quitarse estados. Con lo cual, pues, tampoco los envenenaba mucho. Este es el paladín a la taza. ¿No hay ningún tipo de personaje de apoyo? Pues no lo sé. Creo que no. ¿De apoyo? ¿De apoyo dices en cuanto al típico, el médico que llevas en un equipo? Lo cual no es el cooperativo. Esto cada uno tiene equipo. Este, por ejemplo, se protege. Este lleva un escudo. Este tiene un montón de cosas también. Yo creo que este es el que tiene más historietas, el paladín. Cuando estás jugando por equipos, tú sí que puedes estar ayudando a tu compañero. Porque en el momento hay muchas cartas que te dicen tú o tu compañero. Entonces, le puedes quitar estados, le puedes dar vida, le puedes poner tokens que son positivos para ti. Se los puedes poner también a él para protegerle o para hacerle atacar más fuerte o lo que sea. Entonces, ahí sí que surge ese apoyo entre los jugadores. He estado yo buscando, antes se ha salido una de tú o tu compañero. Puedes o curar a tu compañero o puedes dar una carta, por ejemplo, a las fichas mías. Esta, por ejemplo. Esta, que la tenía yo guardada, me dice que o yo o uno de los personajes de mi equipo pueden volver a lanzar los dados. Pues así nos podemos apoyar. Yo las fichas estas y cartas, las de evasión, esas puedo dar a mi compañero de equipo. ¿Vale? Cosas así. Este yo creo que es el más bestia o promesa, el que más cosas tiene en su... En su... este. El paladín lo mismo para próxima partida. Lo que pasa es que los dados, por ejemplo, en las espadas, claro, no tiene el mismo número de espadas. Nosotros tenemos... Yo tengo tres espadas. Claro, yo tenía tres flechas. El uno, el dos y el tres son flechas para mí, pero este lo tiene menos potente. Tiene espadas en el uno y en el dos solamente. Y supongo que las espadas es lo que le permitirá atacar bastante. ¿Vale? Son diferentes, es lo que mola de este juego. Que son muy distintos los unos de los otros y a la hora de jugarlos también. Y este es el... El monje taoísta este. Está el sin. Tiene el mismo collar, pero sin calaveras. ¿Vale? Entonces es interesante que uno tenga sus propios dados. Y la caja, pues esta es la caja, que viene aquí con sus cunas individuales. Todo cerrado. No sé, lo he enseñado al principio del vídeo. Se me descuajeringa todo, pero con todos los talveros y los vuelcas no se descuajeringa. ¿Vale? Y bueno, pues todos personalizados, de diferentes colores. Y las cartas caben enfundadas, con lo cual está muy bien. Pues este es el Dive Strong, que es el juego que ha salido seleccionado por nuestros Patreon para que lo comentemos aquí en el canal. Pues nada, lo compramos en cuarto de juegos y aquí lo tenéis. Es muy sencillo, es muy fácil de jugar, no tiene ningún misterio. La carta esa, lo único que nos ha liado, que nunca nos habíamos fijado en ese detalle. Creemos que lo hemos aplicado bien, a lo mejor nos hemos equivocado en eso y en alguna otra cosa más. Es posible, pero queremos que veáis el juego en funcionamiento. El diseño es súper bonito. Sí. Insisto, a mí, las cartas me parece que deberían de tener algún tipo de diseño y no aquí el dado de fondo. Vale. Ya, pero con el dado y de fondo es que pierde un poco de, sí que es Dive Strong, pero pierde un poquito de ambientación, ¿no? Que parecen cartas como de Monopoly. No sé, ambientadas un poquito, ¿no? Ya que tienes aquí el nombre de la lucha que estás haciendo, del ataque que estás haciendo, pues una representación con tu personaje, me lo haría. Vale. Si estoy tocando unas cartas tiene mucho texto y el tamaño es muy majo. Pero le falta un poquito de diseño en las cartas. Es lo único que le puedo poner yo en cuanto a componentes de este juego. Los dados están bien, menos el mío que es efectuoso. Y sí, que tiene ahí un tiro. Y ya está, no tiene más tutía. Es divertido, es... Sencillo, es rápido. Es rápido, la partida se ha alargado porque entre que, claro, que estamos de chachara, que estamos con el chat y ahora vamos a contarnos qué historia, nada, no sé qué, pues se ha alargado. La explicación y tal, pero esto se juega a ser... ¿En media hora? La verdad que ayer estuvimos en media hora hasta finiquitado. Y se ha alargado un poco más porque tú te has curado y tal, pero nada. Si no, yo me hubiera muerto antes. No sé, ¿qué te quiero decir? No, porque yo no me he curado. La gaita es que yo no me curo, yo no tengo nada para curar. Me prevengo cosas, pero no me curo. O sea, claro, si encima no saco la tirada de dados, pues... Ya. De hecho, aquí abajo tienes como una especie de... ¿Cómo no? Voy. De recomendación... La forma de jugar que tiene el personaje. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Este personaje... Hasta luego, Jorge. Hasta luego, tío. Muchas gracias por pasarte la ventaja que tiene este personaje. Que sí, que puede evadir tiradas, pero no se cura. No tiene nada... No he visto yo todavía ninguna carta que permita curarme heridas. Como tal. Dice, Esther, que si sabemos qué diferencia hay con la temporada 2. ¿Lo sabéis? No he visto todavía la campaña, con lo cual no sé qué diferencia hay. Nos han dicho que la temporada 2 en las cartas sí parece que tienen dibujo. Y más personajes y no sé si cambiar alguna norma o aplicar a cosas nuevas. No lo sabemos, pero esto habéis visto que es muy sencillote. A2. Funciona. Me decías que era el otro día. Es que A2 he oído que no funciona. A2 funciona fenomenal. Vamos, como un tiro. Funciona A2. O sea, de hecho, bueno, también que era la primera partida, que la jugamos por equipos. Entre jugar por equipos y jugarlo tú y yo, pues me divierte más jugarlo tú y yo. Sí, porque por equipos es más caótico. Tiras más rápido también. Es más rápido. Porque, claro, si eres 4 tienes que esperar a que tiren 3 personas, aunque te puedan atacar a ti. Puedes hacer tiradas de descensa, sacar cartas y tal, pero... Lo cierto es que por equipos no es que cada uno tenga su propio cacharrito de vidas. Es que uno se comparte. O sea, son 50 puntos de vida, se pone uno cualquiera de los días de estos de 50 puntos para el equipo. ¿Vale? O sea, son 50 puntos que defender un equipo. No es que cada uno tenga 50 puntos cada personaje. Rápido es igual de... Pues un poquito más lento, porque son 4 personas haciendo jugadas, pero es muy rápido también. Y a 6, que es un 2 contra 2 contra 2, eso sí que no lo veo yo muy... Yo no sé cómo más. Acaba de llegar, Carlos, pobre, y te llego tarde. Un poquito. Es que ya estamos acabando, ya hemos acabado la partida. Y nada, pues esto es el listón que esperamos que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Y ya tenemos un check ya con Patreon de este juego que tenemos que reseñar, reseña. Y además, que era un juego que tú le tenías ganas. Sí, me tenía ganas porque a mí tirar dados me parece todo bien. Y el siguiente juego que ha salido para enseñar en el canal es Ganges. Ojo, ese es un euro, es un euro muy sencillo, ¿vale? Ha salido para reseñar, por eso tenemos dos copias. Tenemos el Ganges para reseñar y también hemos pedido una copia extra a los señores de Devil para sortearlo en Patreon. Y muy amablemente nos han dicho que sí. Y nos han dicho que sí, así que tenemos una copia para nosotros aquí para reseñar en el canal, otra copia para sortear en Patreon. Pero es que además Michael, como todos los meses, nos ayuda con el juego para los Patreon. Que este mes ha sido elegido el Spirit Island. Así que ya más tenemos un Rising for the Throne. Dos proyectos de Kickstarter que acaban de financiar. El Rising for the Throne que lo tenéis en el canal y el Netatanka que también lo tenéis en el canal. Las presentaciones de los dos juegos. Efectivamente. Dice dados que Ganges lo tenemos pendiente, tiene muy buena pinta. Es un euro ligero, o sea, bueno, es un euro medio, ¿vale? No es así tan para pasar el rato tampoco. O sea, para pasar el rato sí, pero que no es un juego rapidito de pim, pam, pum. Es un juego un euro medio, pero no es muy... Lo que decía yo allá en otro día, en la merienda. Es... Ay, gracias por pasarte, Carlos. Muchas gracias. De especial tiene que son dados. Entonces los dados, los dados siempre son el bien. Los dados son tus recursos y los tienes que utilizar tirándolos y con los resultados podrás ir haciendo determinadas acciones. A veces te piden dado de determinado color o de un determinado... O con valores o que los dados sumen X valor para hacer esta acción. Ampliar tu balance y tus cosas. Y está bien, me hizo gracia, me detuvo bastante. Uno a uno de los que me entretiene. Yo pensé que la temática está ahí por sitio pasarista. Esto es así. La temática al final te da muy igual. Pero es muy bonito, muy bonito, muy bonito y muy entretenido. Muy majete el ganges. Qué mono guante. Y eso es, chavales. Dice, oh my god, ¿cómo os corren los sorteos? Lleváis meses que mínimo caen tres. Pues, llevamos dos que caen cuatro. Caen cuatro. Lo que pasa es que como uno siempre se lo lleva el dado rúnico, aparte que son tres. Es lo que tiene. Como uno siempre se lo lleva el dado rúnico, aparte que son tres. Pero no, estos meses han sido cuatro y que fueron el... Que han sido este, que han sido el más fuerte. El pack de Exit, de Skull Tales... El 1500. Y el Deathstroke. Efectivamente. Vale. Que no hemos probado Euphoria, pero tiene dados y nos lo están recomendando, dados. Ah, guay. Guay, 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 guay. Qué guay, Pepio. Gracias por la recomendación. Que Esther dice, tú, Walrick, ya sabes que si te gusta tocar yo soy recién casada y sin regalo de bodas. Y tal. Bueno, yo también me pido el espíritu. El resto para otros. El espíritu es un cuelazo. Walrick está dispuesto a ceder su taza. Como ya tiene... Ojo. Sí, lo dijo en el anterior sorteo. En plan, a mí sí me toca ceder la taza. Ojo. Bueno, ¿lo juego o no la taza? De hecho, tienes dos tazas. Si no me equivoco, digo. Si no me equivoco, tienes dos tazas. Por eso, si le llegó el... Que tuvimos problemas que alguien ha abierto el paquete y tal. No, no, pero una... Ha tocado el sorteo, pues dos tazas. Se va a hacer el ajuar. Que el espíritu es un juegazo. O sea, es que es de los que... De los que he probado este año, el último año, de los que esto te remueve. Es decir, mola, ibas pensando, ibas en el coche diciendo, mola. O el V-Commandos también. Pero el V-Commandos es como más del... Que me gusta mucho, pero es como más del montón, entre comillas. Como más mecánicas, más conocidas, más tal. El Spirit Island me pareció súper original. La forma de jugarlo, el uso de los personajes, las fases. Bueno, me ha parecido muy burro, muy burro el Spirit Island. Eso sí. Muy cansado de jugar. Muy cansadito de jugar. En fin, muchachos. ¿Qué hora es que llevamos aquí? Pues dos horitas. Pues mira, bastante corto para lo que somos nosotros. Para nosotros, sí. ¿Para lo que somos nosotros? Para el juego, un poco largo. Pero claro, con explicación y haciendo el chorris. Pues se nos ha alargado un poco. Pues sí. Comentaros más cositas que tenemos pendientes. Tenemos que hacer más directos con los Exit. A ver si buscamos un día para hacer otro sortito. O sea, un sortito, no, un directito con los Exit. Si la tecnología lo permite y nos acompañáis. Que lo pasemos muy bien la última vez. Sí, estuvo fenomenal. Y tenemos muchas cosas pendientes de jugar que no se nos olvidan. Tenemos una agrícola por ahí pendiente con algún día con Michael. Sí, lo sé. Vale. Tenemos una agrícola con Michael pendiente que tenemos que jugarlo. Y también hemos tenido que jugar un día el Space Hulk en directo. Otra vez a enfrentarnos tú y yo aquí a cabrearnos. Bueno, pero con ese no te cabreas tanto. No, porque te ignoro. Sí, yo te ignoro a ti. Es decir, ese sí que se sudete. Sobre todo para mí, que llevo a los marines. Porque encima juego contrarreloj. Y entonces tengo que estar continuamente pensando. Ese sí deja mirar el cerebro un poquito esponjiforme. En el caso de los Ben Stiller, que son los que llevan Marta, que son los bichos, no juegan contrarreloj en su turno. Con lo cual es más calmado. Y vas como más abulto. Yo vi más con ocho tíos que tengo que estar ahí mimándoles como si fueran mis niños favoritos. Porque a las minas son muy delicadas. Ya son unas armaduras que te cagas. Y son de un fino y de un delicado que no es normal. Es que no te mueves nada rápido. No puedes evitar. No te mueves rápido, pero tienes una armadura que no es un tanque. Protégete, ¿no? Pues no. Me muerde y me muero. Pues no te pongas armadura. Te tienes que poner en defensa para que no te ataque. Si no, es como... Y ahí te voy a los ojos. Claro, pues vete sin armadura. Si vas a morir igual de un bocado, vete sin armadura y va ligero. Claro. Pues nada, en pelotis. Pelotis. Un armatocha, pero en pelotis. Porque la armadura te interrumpe en tu camino y no te protege lo que te debería proteger. O de verdad a los marines espaciales yo no lo entiendo. En la agrícola la vamos a jugar. O sea, eso es seguro. No sé cuándo. Sí, es que queremos que venga Michael. Michael, de hecho, viene este fin de semana a jugar con nosotros. A ver si le comencemos a jugar con la agrícola. Aunque no es en directo. Me gustaría que fuera en directo, pero que no es en directo. Aunque no es en directo. Una partida grabada a la agrícola. Y a la novedad esa de la hamburguesa. ¿Prefieres jugar al de la hamburguesa? No te hagas el duro. Sí. Lo mismo lo jugamos ahora a la agrícola. La agrícola jugamos al principio de los tiempos nuestros y echamos pestes por aquellas dos partidas que echamos nefastas. Pero lo mismo lo probamos ahora. Fueron tres. Tres partidas, las que fueran. Lo mismo lo jugamos ahora y no fluye. A lo mejor. Ojalá. Más ahora que soy un modo euro a tope. Sí, sí. Es el mejor momento para jugarlo. Claro. Tu florecimiento euro. No queda bien eso. No queda bien eso. Te ha desplorado el Ganges. Esto es una peor agua. No, a mí el euro que me desfloró, ¿cuál fue? El alquimistas. El alquimistas. A mí el euro que me desfloró fue el alquimistas. Efectivamente. Bueno, el desfloró otros. Ese fue el primero que le gustó. Sí, no, desfloró. El me fue el de la agrícola. Me desfloró, pero por el alquimistas. Porque no me gustó nada más. Me desfloró el agrícola, pero es la que no es. Me vino a la oeste y fue por el alquimistas y no me gustó. Pero que me gustó después del desfloramiento inicial por alquimistas. Sí, 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 sí. Casi sí que me gustó. Y eso que... ¿Ya conocí unas cosas de Javi? Claro. No, es que es verdad. Ojo, es que el agrícola general es que no me gustó. La pepor. O la pepor. El alquimista. O sea, el alquimista es el agrícola. Es que es un juego muy feo. No me gustó nada. El alquimista sí. O sea, el agrícola no es el alquimista, sí. Que es un quema cerebro, es como un piano de alquimistas. No es. A mí me encanta, alquimistas. Sí. Sí, sí, sí. Es un juego muy majestad. Algún día tendríamos que jugar también en directo. Pero yo creo que en directo ese juego aburre una barbaridad. Sí, me mogollón. Porque es que déjame en paz que tengo que pensar. Y además hay mucho que tienes que hacer tú personalmente. Y yo creo que aburriría un poco. Es un juego que... Por lo menos... O sea, me gusta, pero no es un juego que jugaría demasiado. Porque puedes acabar bien hasta las narices de estar ahí pensando cosas. Opinión personal. Hola, Juan. Aquí los desfloradores. Los desfloradores del Gorkon. Mira que es... Cambiando de rima. Mira que es hortera la palabra desflorada. Es súper hortera. Es un poco hortera. Sí. Es muy hortera. Me ha desflorado. Me han quitado mi flor. ¿Qué flor? ¿La que es el culo? No. O sea, es que no sé. Es que es un horror, es esa cosa. En fin, muchachos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, ¿vale? Que sois muy majetes por aquí, por ayudarnos, por apoyarnos y por vuestros comentarios y por las chorradas. Que seguiremos dando la turra con los directos. Todavía hay por haber. Y a los que no lo sepáis, tenemos algo. Es una campaña de Patreon, que ya hemos hablado de los sorteos que hacemos. Pero es que es una campaña de Patreon... Que es muy bonita, muy bonita. Es tan bonita, tan bonita. Que le damos juegos, que le damos juegos y tazas, ojo. Juegos y tazas. Hacemos los sorteos. Hacemos directos especiales para los Patreons todas las semanas. Hay descuento de un cuarto de juegos. Hay encuestas para ver qué reseñamos, qué jugamos. Porque esto lo eligen, este sorteo de elegido, los Patreons. Los de nivel 1. ¿Qué juegos sorteamos? Son los súper elegidos. Son los súper elegidos. Y pues eso, que si queréis entrar a nuestra campaña de Patreon. Muy bonita, muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Y apoyarnos a... Y ayudarnos a mejorar el 2, 2, 2, 2, en todo lo que... Técnicamente y psicológicamente también. Pues estaremos encantados de la vida. ¿Vale? Tenéis abajo en los comentarios de la zona del vídeo, en la zona del vídeo, que se enlace a nuestro Patreon. Y en el puntito de la I, de ahí también. Y en el puntito de la esquina, esta que está por aquí. Por aquí. Pues también. 28 heridas y... Oh, qué tristeza. Vamos a cenar y te consuelas. Vamos a cenar y... Te he comprado mochis. Oh, mochis. Me gustan los mochis. Para consolarte. Oh. Bueno. Nada más, majos. Gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Gracias a Vida Metal. Gracias a Juan. A Estrés. Y a Dream. Y a Pepor. Y a... ¿Qué más? Ponme la lista porque se me olvidan todos. Y tengo una memoria un poco de mierda. A Daros. Han estado... A Daros. A Daros. A Daros. A Daros un saludo. Fue el juego. Y nada más. Que nos vemos... ¿Qué más está? Acaba ahí haciendo. Arco, tereo. Vale. Que... Eso. Que nos vemos en un próximo directo. Que no sabemos cuándo va a ser. No, porque normalmente los hacemos los viernes y este y el siguiente los tenemos pillados. Así que si... Lo mismo lo hacemos en tres semanas. Si no. Sí. Nada más dentro de poco... Aunque parece dentro de mucho tiempo. Pero vamos a tener vacaciones. Es tan bonito. Así que... Seguro que las aprovechamos sabiamente. Aunque sea con directos en plan... Un miércoles a las... Doce de la mañana. No sé. Oye, pues... Sí. En fin, majos. Muchísimas gracias por vernos. Nos vamos a cenar un poquito. Adiós. 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 Adiós.